a las tecnologías de la información, como aporte a la mejora cuantitativa y cualitativa de los aprendizajes, centrado en herramientas personalizadas capaces de dar cabida a una amplia gama de estilos y aprendizajes. Estos son algunos de los ejes sobre los cuales surge este programa. Vamos a la próxima, bueno, como les contaba, el programa inició en el año 2014 en la ciudad capital de la provincia y luego se extendió a otras localidades. Hoy tenemos 41 instituciones que se han abierto a lo largo de la provincia con un crecimiento paulatino pero también sostenido, ¿no? En el 2014, bueno, se fue abriendo capital, San Pedro, San Francisco y en el año 2018 nosotros incorporamos una nueva orientación que es la orientación en biotecnología, iniciando en las localidades de Villa María y Río Cuarto, llegando hoy a tener una cobertura en toda la provincia, desde el norte de Villa María de Río Seco al sur a Huincarrenanco hasta San Francisco al este y Villa Dolores al oeste. Eso es, bueno, digamos, ahí mostramos rápidamente cómo ha ido creciendo este programa, ¿no? Con las dos orientaciones, la de software y la de biotecnología. En la próxima filmina nosotros podemos ver un poco cuál es la proyección para el año 2025. Esta proyección, con las 41 sedes que hoy están abiertas, van a estar 10.250 estudiantes bajo el programa, es decir, hablamos de proyección, ¿verdad? Y con este crecimiento, 2.480 profesores dentro de las 41 escuelas. ¿Por qué decimos una proyección? Porque no todas las escuelas han completado hasta el sexto año, ¿sí? Hay algunas, hay ocho escuelas que ya lo han completado, hay otras que están en quinto, otras que están en cuarto, digamos, por este tema que les comentaba yo, de este, digamos, del crecimiento paulatino que han tenido estas escuelas. Vamos a la próxima, por favor. Bien, este es un esquema de cómo se constituye una jornada escolar y lo que es un poco la malla curricular de las escuelas proa. Los estudiantes tienen una jornada de ocho horas y ahí ustedes lo tienen diferenciado en lo que es el ciclo básico y el ciclo orientado. La formación general corresponde a los espacios curriculares del ciclo básico en ambos casos, por ejemplo, biología, geografía, lengua, literatura. La didáctica con la que se abordan estos espacios se encuentra atravesada por el entramado tecnológico vigente para el aprendizaje en cada una de las áreas del conocimiento. Por ejemplo, la utilización de simuladores para biología, de tecnologías de información geográfica para geografía. Los espacios de formación especializada son aquellos exclusivos de la orientación, sea para biotecnología o para software, que abordan las tecnologías como objeto de estudio. Por ejemplo, algoritmos, programación, estructura, almacenamiento de datos. Les comentaba ahí, bueno, los gráficos, en medio del porcentaje de la jornada escolar que está destinada a cada tipo de formación. Me parece que es importante destacar que, por un lado, en el ciclo básico, los estudiantes tienen la misma estructura curricular que cualquier otra escuela secundaria, pero se le van sumando espacios curriculares exclusivos de la formación. Y en el ciclo orientado también se le suman otros espacios curriculares dedicados a la formación especializada. Otro aspecto también es que, por ejemplo, los estudiantes tienen, además del inglés curricular, todos los años un taller de inglés aplicado relacionado con la orientación, que son de dos horas cátedras semanales. Digamos, esta sería una gran estructura, por decirlo de alguna manera, toma elementos de la escuela secundaria conocida como tradicional y se incorporan a aquellos que tienen que ver con la formación específica que se brinda a los estudiantes en las escuelas proa. La próxima, Gabo, por favor. Bien, ahí les comentaba, las escuelas proa tienen los clubes, que son espacios curriculares que contribuyen a la ampliación de los horizontes culturales de los estudiantes y los personales de cada uno de ellos. Se abordan a partir de propuestas de carácter lúdico estos clubes, posibilitando la generación de nuevas ideas, la oportunidad de hacerse preguntas que abran los sentidos, que inviten a la indagación. Es lo que sería el aprender haciendo, ¿no? A partir de la exploración, de la experiencia. Los clubes, lo que se busca a través de ellos, que ofrezcan posibilidades a enfrentarse a desafíos, a propuestas que sean auténticas y de interés para los estudiantes. El formato pedagógico que tienen estos clubes para la planificación es el del proyecto, ¿sí? Lo que tanto se habla del aprendizaje basado en proyectos, y que a veces cuesta mucho, pero no están separados de lo que se desarrolla en los otros espacios curriculares. Es como que estos clubes hacen la síntesis y abordan todos los saberes que han transitado los estudiantes en los otros espacios a través de los proyectos. Vamos a la próxima. Voy rápido, así no me extiendo en el tiempo. Bueno, acá ustedes tienen un poco cuáles son los ejes que yo les comentaba al comienzo, ¿no? Los contenidos específicos del área de especialización, a través de las cuales se han diseñado propuestas curriculares específicas para estas escuelas. Todo lo que tiene que ver con las habilidades y las prácticas transversales, porque la formación especializada no se centra solamente en este aprendizaje de un corpus de contenidos específicos, sino también en el desarrollo de habilidades transversales relacionadas con el ámbito de acción profesional de las áreas de las orientaciones. Por otro lado, tenemos lo que se le llama en las escuelas pro el uso de tecnologías de vanguardia, que si bien no existe una prescripción escrita de los lenguajes con los que se desarrollan las habilidades de programación, los docentes buscan proponer entornos de programación que se utilicen actualmente en la industria del software. Es decir, los estudiantes programan en los lenguajes que hacen las empresas de desarrollo. Si pudiera hacer una síntesis, podría decirles que el programa busca hacer una propuesta educativa que se nutra de la vinculación con el entorno para enriquecerse y desarrollar significatividad. Por eso promueve el trabajo en conjunto con los institutos de formación docente. En el caso de Córdoba, todo lo que tiene que ver con la capacitación de los docentes que se desarrollan en las escuelas pro está a cargo del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, pero también con mucho vínculo con las universidades. Y esto que se hablaba en la reunión anterior, de cómo se va construyendo este currículo, en el caso de las escuelas pro, ha sido un trabajo mancomunado entre los docentes, las universidades, el sector productivo, a los efectos de que los contenidos que se desarrollen estén en sintonía con todo esto de las nuevas tecnologías de la ciencia de computación que hoy venimos hablando. Por último, decirles que en lo que refiere también a las escuelas proa y por eso la explicación de por qué están en técnica, los estudiantes a partir del cuarto año van recibiendo certificaciones de formación profesional. Es decir, además del título de la secundaria, en este caso ellos reciben un certificado de formación profesional acorde a, de nivel uno, de nivel dos, acorde a lo que van desarrollando tanto en software como en biotecnología. Pero además, ustedes saben, y si no se los cuento, la provincia de Córdoba, el año pasado, se creó el Instituto Superior Tecnológico, y Politécnico, perdón, y con este instituto están articulados. Entonces, los egresados de las escuelas proa tienen el reconocimiento para los primeros niveles de los que se desarrolla en el Instituto Superior Politécnico. Están articuladas estas carreras con lo de las escuelas proa. Bien, he intentado hacer una síntesis para no excederme de los 15 minutos que nos habían dado y poder plantearles un panorama general. Está la doctora, como les decía, la doctora Kisby, que también ya está trabajando con nosotros en todo lo que refiere al análisis de la propuesta curricular que se lleva a cabo en estas escuelas. Muchísimas gracias. Claudia, no sé si hay personas, compañeros, compañeras, colegas, que quieren hacer en este momento preguntas. Aprovechemos acá al equipo de Córdoba. Si nadie tiene ninguna, yo tengo una para empezar. Quería preguntarles a Claudia y a Patricia, mientras el resto piensa, a ver si tiene alguna duda, si los contenidos que están también estructurados en estas escuelas están pensándolos como para extenderlos a las escuelas en general, digamos, a las bachilleres en Córdoba, o si, digamos, de acá en el futuro, la idea es que quienes tengan interés en estudiar estos contenidos se inscriban en estas escuelas. Bueno, intento responderte, después seguramente Patricia podrá decir, a ver, el caso de las escuelas proa, la idea es que también puedan traccionar al resto del sistema educativo. Nuestro ministro dice, en Córdoba debe haber escuelas para todos, no tener un formato homogéneo para todas las instituciones, pero sí ir tomando de cada escuela aquello que es beneficioso. Un ejemplo muy simple, en el caso de las escuelas proa, del primero o tercer año, es ciclado. Esto de las escuelas proa, para las escuelas técnicas, por ejemplo, la técnica específica se ha ido tomando. ¿Qué tenemos en común? Aquellos, digamos, desarrollos curriculares que van favoreciendo a las escuelas. No es que todo va a migrar a ser una escuela proa. Van a estar los diferentes modelos académicos en la provincia, como las técnicas, como las proa, como la secundaria orientada, y una nueva modalidad que estamos incorporando el año que viene, que es la secundaria con oficio. Bárbaro, gracias, Claudia. No sé, Patricia, si vos querés agregar algo más, si alguien tiene alguna otra pregunta. No, es como dice Claudia, digamos, no es que todas las escuelas se van a convertir en una escuela proa, digamos. La escuela proa tiene como una formación especializada, muy especializada. Lo que se está pensando más en el resto de las escuelas, bueno, es tener un espacio curricular en el cual se pueda enseñar contenidos de ciencias de la computación. Sandra Coronel tiene una consulta. Sí, qué tal, Buenida. Quería consultar cómo se implementan los clubes que mencionaste, Claudia, programación de ciencias. ¿Es un formato extracurricular, digamos, en un espacio a contraturno? ¿Quiénes son las personas que lo llevan a cabo? Sí, es en un espacio, a ver, nosotros no hablamos en las escuelas proa de turno y contraturno, sino que hablamos de una jornada, y en esa jornada están, los estudiantes transitan también los espacios de los clubes. Todos los docentes de las escuelas proa tienen, y en este caso los de los clubes, tienen un sistema de selección que no solo ingresan por la lista de orden de mérito, la LOM, que es conocida por todos, sino que además de eso tienen la presentación de un proyecto y la defensa de ese proyecto, y bueno, son de acuerdo a la especificidad del taller, los docentes que se van seleccionando. Y como les decía anteriormente, esto se realiza fundamentalmente a través de proyectos donde los estudiantes van poniendo en juego todos estos aprendizajes, habilidades y capacidades que se van dando a lo largo de, digamos, de toda su trayectoria. Perfecto, gracias. Entonces, perdón que interrumpa, pero si entendí bien tu respuesta, Claudia, en función de la pregunta de Sandra, ¿los clubes son como parte de la jornada obligatoria? A ver, los clubes están dentro de la jornada obligatoria, los estudiantes van desarrollando estos clubes, pero en lo que implica, a ver, lo que significa el tema de, si nosotros miramos el analítico, ¿sí? Estos clubes no son, no tienen la condición de aprobación para que el estudiante pueda seguir transitando su escolaridad, ¿sí? Ok. Me preguntaban, perdón Mara, ahí cómo es el sistema de acreditación. Ustedes díganme, si no yo, cuando ustedes me digan, No, no, sí, tranquila, eso lo preguntó Viviana Reyes. Bien. El tema es, en educación técnica, nosotros tenemos lo que tiene que ver con la formación profesional inicial. En técnica, digamos, tiene tres dimensiones, lo que es la educación secundaria, la educación superior y la formación profesional. El sistema de acreditación de formación profesional es a través del cual se van certificando saberes y habilidades y conocimientos y es lo que hablamos de formación profesional en su inicial. Hay dos tipos, la inicial y la continua. Dentro de la inicial hay diferentes niveles. Entonces, ¿qué certificamos? Por ejemplo, en el caso de las escuelas proa con desarrollo o con énfasis en software, los estudiantes van transitando hasta llegar a diferentes niveles de lo que es la formación profesional en programación. Entonces, eso es lo que se les va certificando y que es un certificado de formación profesional que tiene validez nacional porque está dentro de los marcos de referencia de INET. Hoy, la formación profesional es uno de los, digamos, de los ejes fundamentales que se están desarrollando a nivel mundial y en el caso de Argentina también se les está dando mucho énfasis a este tipo de formación que anteriormente era relacionada solo con el mundo del trabajo. Hoy, en nuestras instituciones de educación secundaria en la provincia de Córdoba, estamos desarrollando la formación profesional. En el caso de PROA, como les comentaba, en el caso de las escuelas secundarias orientadas a través del programa CLAM, son habilidades sociolaborales pero también todo el desarrollo de contenidos específicos. Bueno, no sé si... Yo tengo una pregunta más. Perdón, tengo muchas preguntas. Sí, Mara. Quería saber si hay algún tipo de análisis respecto de la participación en términos de género en las escuelas PROA, si hay una tendencia a que haya más varones que mujeres o diversidades o no, o si hay algún tipo de política para alentar la participación femenina o de diversidades en estas escuelas. en el caso de las escuelas PROA, el 45% son mujeres, ¿sí? Y en el caso de las escuelas técnicas, el 43%. Escuchaba en la reunión anterior que planteaban en algunos casos el tema, Cecilia planteaba el tema de la cuestión de género. En Córdoba se viene trabajando hace muchísimo con la cuestión de género. De hecho, nosotros participamos en la comisión de género de INET. No es el caso de estas escuelas que les estoy mencionando ni de la provincia de Córdoba porque, como se viene trabajando mucho, no tenemos esa diferenciación que se puede dar en otros lugares. Sin duda que en el caso de las escuelas técnicas, por ejemplo, la cuestión de género fue un tema a trabajar. Pero bueno, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba tiene todos los equipos que dependen de la dirección de desarrollo curricular que han ido abordando estas capacitaciones, este trabajo interinstitucional y también de capacitaciones situadas para que hoy podamos con mucho orgullo decir que prácticamente hay una paridad en el ingreso tanto de las escuelas técnicas como de las escuelas probas. Buenísimo. Y tengo la última. ¿Hay algún tipo de estudio respecto de qué es lo que hacen los chicos y las chicas cuando egresan de las escuelas probas y hacen estudios superiores o se insertan laboralmente en algún ámbito del sector TIC o se dedican a otras tareas? Sí. Nosotros, como les comentaba recientemente, por ahora son un porcentaje muy bajo de las escuelas que han llegado al último año porque, bueno, se han iniciado en el año 2014 y ha sido de manera gradual. Nosotros tenemos desarrollado el seguimiento de egresados y tenemos un 62% de los egresados que continúan sus estudios superiores afines a las carreras que han ido desarrollando, en este caso de software. De biotecnología todavía no tenemos egresados, están recién en el cuarto año. Pero también, algo muy importante es que el 83% de estos egresados se inserta en el mundo del trabajo afín a lo que ha estudiado en las escuelas probas. Hoy nos resulta muy fácil este seguimiento egresado por la escala que tienen estas escuelas. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Entonces, si no hay más preguntas por el momento, igual supongo que Claudia se queda si surgen preguntas luego podemos volver a ella. Vamos a darle la palabra al equipo de Neuquén. Nos acompaña hoy Marcos Cortés que es profesor en informática egresado de la Universidad Nacional de Comahue y especialista en didáctica de las ciencias de la computación. Es referente de informática en la dirección provincial de educación y en el área secundaria del Consejo Provincial de Educación y ha estado digamos liderando en conjunto con otras personas del equipo la reforma que se hizo en Neuquén hace algunos años sobre el currículum de secundaria incluyendo la enseñanza de las ciencias de la computación en el primer ciclo del nivel secundario. Marcos, no sé si estás por ahí, veo que está Sandra. Sí, 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 Buen día para todos y para todas. Gracias Mara por la presentación. Bueno, nosotros vamos, somos un equipo para esta convocatoria que nos hizo Sadowski, decidimos armar un equipo con referentes de cada nivel de aquí del Consejo de Educación, así que la presentación que vamos a hacer en este sentido la vamos a hacer distintas personas, comento así a grandes rasgos para poder arrancar, nos va a acompañar la profesora Lorena Augustos y la licenciada María Magdalena Tagliaferri, ellas trabajan en el nivel inicial y vamos a presentar, nos van a presentar la incorporación del eje de las infancias en la cultura digital, dado que aquí en la provincia de Neuquén el nivel inicial tuvo también una reforma de su diseño curricular, así que bueno, se aprovechó para trabajar sobre este eje, en mi caso como dijo Mara recién voy a presentar el nivel secundario y bueno, todo lo que tuvo que ver con la construcción de nuestro diseño curricular y la incorporación del espacio dentro del diseño y de nivel superior está Sandra y Facundo Serrano que nos van a comentar la experiencia con respecto a lo que fue el trayecto de la especialización docente que hicimos junto con Sadoge y con la Universidad Nacional del Comahue el encuentro que tuvimos en 2018 con docentes de ciencias de la computación de nivel secundario y la experiencia que estamos ahí a punto de terminarla también de construcción del profesorado en informática de nivel terciario no sé si están Lorena y María Magdalena como para que se sumen hola buenos días sí, acá estamos Lore no sé si se nos perdió debe estar por ahí si se me permite comparto entonces una pequeña presentación ahí supongo que se está viendo sí, se ve perfecto muy bien bueno vamos con nivel inicial entonces les pido a las chicas si quieren arrancar y comentar un poquito al respecto bueno si Marcos tenemos también una presentación específica para ah bueno dale detengo nos parecía importante con Lore tratamos de no nos vamos a extender mucho pero la idea de poder compartir cómo se dio este documento las infancias en la cultura digital mientras se va acomodando el power es un documento que se encuentra dentro del diseño curricular del nivel inicial en nuestra provincia que fue aprobado recientemente en diciembre del 2020 un poco para contextualizar en el año 2018 con la resolución de la aprobación de los NAP de educación digital programación y robótica se incorpora en el nivel inicial como el campo del foco de atención dentro del equipo de educación digital que viene trabajando desde el 2010 pero en el 2008 con esta aprobación se comienza a pensar en el nivel inicial por impulso del Ministerio de Educación con el acompañamiento de la Ministra Cristina Storioni se nos invita en el 2019 a ser parte de la revisión y actualización del diseño curricular de educación inicial que ya venía trabajando desde el 2017 en esta oportunidad todo lo que se iniciaba en el marco didáctico es así que en mayo del 2019 presentamos como una primera propuesta a la mesa curricular un documento que lo elaboramos conjunto con Sandra Barrios que es la referente jurisdiccional sobre que planteaban los contenidos de educación digital programación y robótica para el nivel esta construcción del documento es mediante un proceso colaborativo y democrático que fue realizado desde las bases a partir de los diferentes aportes que se fueron dando en las jornadas institucionales reuniones zonales y en las propias mesas curriculares le voy a dar la palabra a Lore para poder contarles brevemente por qué pensamos este documento como un eje transversal Lore problemas de conectividad bueno yo no veo la presentación bueno no sé si Ana puede comenzar a compartir nos está acompañando también Ana Iglesias es parte del equipo de la dirección provincial de educación digital perdón de la dirección provincial de educación inicial si me dan para compartir pantalla o si ya habilitó estás habilitada Ana bueno como bien también les comentó Maggie las infancias en la cultura digital es un eje transversal que forma parte en el diseño curricular de educación inicial es un eje transversal en la organización de los contenidos en la trama curricular te pido Ana si podés pasar a la siguiente filmina ¿por qué hablamos de eje transversal? bueno se entiende el eje transversal como un espacio de la trama curricular que propone la incorporación de problemas debates y desarrollos o innovaciones que irrumpen en la propia vida societal y por ende en la vida escolar sus contenidos como bien dijimos es un eje transversal porque atraviesan toda la trama curricular aportando e integrando dimensiones cognitivas y formativas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a la vinculación entre educación y realidad cotidiana en las complejas sociedades contemporáneas más adelante vamos a comentarles con Maggie algunas experiencias donde puede verse justamente esta relación entre el eje transversal y otros campos de conocimientos y saberes dentro de la trama curricular bien Lore como bien decís nos parece importante poder compartir las experiencias concretas y poder compartir acá cómo se organiza este documento nosotros vamos a compartir el link para no explayarnos mucho para quienes estén interesados de leer la explicación que hacemos junto con Sandra que mencionaba hace un ratito se organizan tres enfoques importantes que elmarcan el marco sociopolítico pedagógico y el marco didáctico del diseño curricular que tiene que ver justamente con la alfabetización digital vinculado con este concepto de la alfabetización cultural respecto de los derechos del cuidado en el uso de las tecnologías y como tercer enfoque principal que apuntamos en el trabajo tiene que ver con la inclusión de las tecnologías de estos recursos digitales que cobran significatividad pedagógica desde esta perspectiva se adopta que es fundamental el posicionamiento y la intervención de las y los docentes en la presentación de los distintos contenidos entendiéndose como ejes interconectados articulados y orientados a promover la alfabetización digital vamos a compartir ahora como les decía recién Lore porque la manera del abordaje nosotros hablamos de educación inicial comprende dos ciclos ciclo maternal y ciclo infante el abordaje de estas temáticas es totalmente distinto en estos ciclos bueno para comenzar con el ciclo maternal reafirmando los grandes cambios del siglo XIX acerca de la tecnología es necesario pensar qué pasa con el uso de la tecnología en edades tan tempranas recordemos que en el ciclo maternal empezamos a trabajar con bebés desde los 45 días en adelante aquí tomamos la hipótesis central de Carlos Cullen quien expresa que el uso temprano y abusivo de las pantallas tiene consecuencias negativas para la niñez en general y especialmente para la primera infancia se presentan como un obstáculo para la construcción de la corporeidad y del juego corporal en edades tempranas es fundamental que bebés niñas y niños estén en situaciones de juego y de exploración la experiencia de estar en situación de juego le permite en forma temprana la vivencia de diversas formas de estar en relación y principalmente en una relación lúdica corporal con objetos espacios y vínculos humanos el uso responsable crítico y significativo de las tecnologías de la información y la comunicación desde un enfoque centrado en los derechos del niño según la convención de los derechos del niño compromete la responsabilidad de los distintos actores sociales para garantizarlos actualmente en las salas de bebé se interactúa con diferentes recursos tecnológicos que son utilizados por las y los docentes como por ejemplo parlantes micrófonos proyectores de todas maneras compartiendo lo que venimos expresando y además las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud afirmamos que en este ciclo no deben desarrollarse propuestas pedagógicas que requieran el uso de pantallas como tablets y celulares si será necesario el abordaje con la comunidad educativa acerca del uso responsable de las mismas desde esta clara posición pedagógica ubicamos en el ciclo maternal el enfoque del derecho del cuidado para trabajar con los adultos y adultas responsables de la crianza y la educación de bebés niñas y niños pensando en esta posición pedagógica que expresamos y en relación a poder pensar en conjunto con la comunidad partimos de las entrevistas que se realizan cuando los bebés ingresan a las instituciones educativas incluir en estas entrevistas cuestionarios que tengan que ver con la cantidad el detalle los tiempos de exposición los dispositivos tecnológicos los momentos las rutinas en que se utilizan ¿para qué? bueno porque esto nos va a permitir tener un diagnóstico situado del uso del grupo de estudiantes con respecto a la tecnología y a partir de allí poder pensar en las reuniones de familias en las carteleras en las carteleras virtuales en las carteleras que se realizan en las instituciones educativas en el cuaderno de comunicación como un medio también para poder expresar y abordar estas temáticas Ana ¿podés pasar a la siguiente filmina? en estas orientaciones didácticas que se plantean para el ciclo maternal en relación a cuidar y cuidarse con las tecnologías algunas de las temáticas que se proponen abordar con la comunidad educativa pensando en acciones de crianza compartida con la comunidad tienen que ver con la huella digital el uso de pantallas y los tiempos de exposición bien claramente el ORE desarrolla esto del trabajo con la comunidad en el ciclo lo que sería el ciclo maternal y en el caso del ciclo infante trabajamos como contenido y hay dos leyes fundamentales que nosotros como bases jurídicas que institucionalizan a nivel inicial que tiene que ver el trabajo con la ley 11.723 que tiene que ver con el régimen legal de la propiedad intelectual más puntualmente el que refiere a la protección del uso de imagen y la ley 26.904 que tiene que ver con incorporar esta idea el trabajo perdón de la figura de grooming o más conocido como el ciber acoso sexual por ejemplo en una de las experiencias que podemos compartir es una experiencia que se dio en San Martín de los Andes es el caso del momo por ahí algunos ya lo han escuchado que es un personaje virtual tendrías que ir dos filminas hacia atrás donde empieza a comentar la experiencia una la que sigue donde empieza el del momo chicas les quiero decir una cosa me parece súper interesante lo que están contando pero piensen que tienen que llegar hasta el ciclo secundario y que además comentaron que querían contar de la especialización y tenemos tiempo limitado vale bueno contaré esta experiencia que hubo en San Martín de los Andes donde se pudo abordar el trabajo de esto del cuidado y la protección de la imagen en las salas de una sala de cinco años si quieren podemos seguir pasando no estoy viendo la presentación otras de los de las experiencias que podemos contar que también se trabajan en las tablas tiene que ver todo el trabajo que venimos haciendo respecto del trabajo con los campos porque acá hablamos de un eje transversal que está vinculado con una trama curricular el campo del ambiente el campo de la comunicación y expresión y el campo de identidad de sinfancia teníamos más experiencias para contarles pero lo importante acá como algo nuevo tiene que ver con esto que comentaba al principio que en el año 2018 se aprueban los NAP y desde el equipo de educación digital trabajamos todo lo que tiene que ver con la incorporación de los contenidos nuevos en la provincia que tiene que ver con programación y robótica no sé si querés trabajamos la última parte Lore con la el trabajo de las orientaciones para poder reducir digamos para reducir la presentación podrías comentar un poquitito lo que tiene que ver con robótica dale nosotros en lo que lo que refiere a robótica tenemos en claro que cuando hablamos de este término no estamos esperando que los niños y las niñas sean programadores sino que el pensamiento computacional se entiende como un sistema para aprender a pensar de manera distinta no se limita solo a aprender a programar o el funcionamiento de un objeto sino que es una forma específica de pensar y una manera de analizar organizar las ideas y las representaciones lógicas estas propuestas nosotros consideramos que promueven y habilitan la interacción entre pares el trabajo colaborativo entre los niños y las niñas la autonomía y la resolución de problemas una experiencia en robótica puede ser desde lo concreto hacer un recorrido por la plaza que son las tareas pedácticas que generalmente organizamos desde el ciclo de infantes y luego poder plasmarlo con la robotita que es un material un recurso que llegó de aprender conectados en el 2019 y bueno son experiencias que se están desarrollando en este tiempo en el ciclo de infantes Bueno comentarles también que creo que Maggie se los dijo al principio pero como se me cortó internet no pude escucharlo todas estas experiencias están registradas también en una charla que se realizó el año pasado así que vamos a poner el link ahora en el chat tanto del diseño curricular como de esta charla donde pueden acceder y ver las experiencias completas junto con una pequeña conferencia que se realizó cuando se terminó de escribir el documento curricular en relación a las infancias en la cultura digital y se continúa y se continúa trabajando con esto de que todos los jardines tengan el equipamiento estamos trabajando fuertemente desde el equipo y trabajando en acciones de desarrollo curricular con ciclos de charlas para el acompañamiento de los y las docentes y con una próximamente una guía orientativa para seguir acompañando en estas prácticas en la incorporación de las tecnologías en la educación inicial en la provincia de Nauké bien bueno gracias por el espacio por compartir y contarles nuestras experiencias buenísimo chicas si después nos pasan la presentación podemos subirla a la carpeta compartida para que otros equipos puedan revisarla y en todo caso se pongan en contacto con ustedes si quieren más información sobre alguna cuestión en particular bueno muchas gracias chicas fue muy pareció mucho pero en realidad era muy resumido hay mucho para hablar pero la idea era dar cuenta en este caso como desde la provincia todo lo que tiene que ver con programación robótica bueno en función también de los de los impulsos a los diseños de las modificaciones que estamos llevando adelante van permeando y se van incorporando bien en este caso también aclarar que lo que es la actualización del diseño curricular o lo que es la construcción del diseño curricular secundario que ahora voy a comentar rapidito tienen que ver con propuestas de trabajo como mencionaron las compañeras desde las bases la forma de trabajo que tenemos en Neuquén consiste siempre en trabajar en jornadas curriculares los docentes y las docentes participan en la escritura de los documentos participan en las decisiones que se toman nosotros denominamos mesas curriculares a los espacios de trabajo donde se definen referentes por distritos escolares que son los que llevan y traen las propuestas de las escuelas y en función de eso es que se trabaja lleva tiempo pero se logran alcanzar ciertos consensos que tal vez de otra forma no se podrían alcanzar y bueno creo que esto es algo también de lo que se ve charcado en el encuentro pasado con respecto a bueno cómo incorporamos un espacio nuevo bueno requiere política educativa y bueno creemos que esta es una buena propuesta bien con respecto a secundaria que es lo que me toca comentarles a mí en principio con respecto a esto que yo comentaba de la construcción del primer diseño la provincia de Neuquén hasta el año 2018 no tenía diseño curricular todas las escuelas secundarias trabajaban con diferentes planes de estudios para dar un enmarcar en números tenemos aproximadamente 150 escuelas del nivel secundario y teníamos 132 planes de estudios así que imagínense que era bastante dispar la situación esto llevó a que nuestro proceso de construcción del primer diseño lo remarcamos en ese sentido porque es literalmente el primero nos llevaron un tiempo esto comenzó en 2016 y terminó en 2019 2016 a 2018 pudimos concretar lo que se refiere al ciclo básico común y dentro de ese ciclo básico común la incorporación del espacio curricular de informática desde el paradigma de enseñanza de la ciencia de la computación y dentro de este diseño curricular en el nivel secundario se especifican los marcos didácticos de los marcos sociopolíticos que la provincia adopta la conformación de áreas más allá de los espacios disciplinares la conformación de áreas y en este caso se conforma el área de matemática e informática dado de que informática al tomar este paradigma de enseñanza de la ciencia consideramos que puede haber puntos de encuentro y esto implica que en nuestras escuelas a partir del tercer año va a haber espacios donde los profesores de matemática y de informática van a trabajar en conjunto en pareja pedagógica dentro del aula con los estudiantes nosotros aquí en la presentación que estoy mostrando dejamos los enlaces al marco normativo por si alguien lo quiere va a ver todo lo que tiene que ver tanto para nivel inicial como para nivel secundario con respecto a las charlas o las discusiones de las mesas curriculares que yo les comentaba se grabaron se subieron al canal de youtube es decir que cualquier docente de la provincia cuando había una mesa curricular a los pocos días podía presenciarla si quería o sea el canal de youtube está lleno de se atiene las distintas listas con respecto a todas las sesiones que hubo de mesa curricular esos dos años de proceso fueron filmados fueron grabados fueron puestos a consideración para que quien quisiera dentro del ámbito secundario de la provincia de Neuquén pudiera escuchar cómo se daban esos debates con respecto a cómo partimos con el espacio de informática este pequeño gráfico todos esos números que ustedes ven ahí son planes de estudio yo les decía que la provincia no tenía diseño curricular entonces transcurrió desde el año 85 que fue el primer taller de informática que hubo en una escuela secundaria de Neuquén en la ciudad de Zapala transcurrió todo este periodo de tiempo donde se fueron incorporando distintos planes con distintas cuando uno los empieza a analizar con distintos paradigmas en cuanto al abordaje de la informática por dar un ejemplo ese primer taller del año 85 se refería a programación en BASIC bien muchas de las cuestiones que se daban ahí nosotros las hemos recuperado y las hemos actualizado para nuestro plan para nuestro diseño actual y bueno después obviamente con la llegada de las computadoras a las escuelas y esta idea de la ofimática bueno uno puede ir después apreciando los distintos planes de estudios como esto fue incorporándose y como las computadoras fueran llegando a las escuelas antes de que hubiera una política educativa también me gusta mencionar esto es como que primero llegaron los equipos y una vez que estaban los equipos en las escuelas ¿qué hacemos con esto? bueno empecemos a trabajar con ofimática y en general uno puede ir viendo que eso fue el paradigma que fue predominante dentro de lo que es entonces el paradigma que nosotros proponemos para la informática que ahora voy a comentar un poquito cuáles son los campos disciplinares que abarcamos no puedo dejar de mencionar la conformación del área de matemática e informática muy sucintamente yo suelo hacer una presentación más amplia de este tema con esta imagen me gusta presentar esta imagen donde depende de quien la vea yo siempre digo bueno ¿qué observamos aquí? un grafo una red de computadoras las dos cosas creemos que en este sentido se pueden observar y uno puede acá como ir dando cuenta de cómo la matemática la informática en este caso desde la ciencia de la computación van pueden ir juntas y pueden promover la creación de o el abordaje de conocimientos y saberes que hagan a las dos disciplinas o sea no es que una disciplina abarca a la otra sino que desde las dos disciplinas se pueden abordar contenidos yendo más específicamente a lo que es informática nosotros actualmente el diseño curricular no está implementado o sea la pandemia nos tocó un poco los planes habíamos terminado en 2019 la redacción completa con el ciclo orientado y las distintas orientaciones de todas las modalidades esto también lo quiero aclarar o sea nuestro diseño curricular y el espacio de informática está presente en todas las modalidades en la ESO en la ETP en la EPJA en la artística o sea cualquier estudiante que una vez que simplemente nuestro diseño curricular comienza a transitar la escuela secundaria en Neuquén va a tener ciencias de la computación en principio de primero a tercer año y después en lo que son los ciclos orientados dependiendo de la orientación hay algún enfoque más apuntando al tema del paradigma de las TIC o en algunos otros casos depende de la orientación un enfoque más orientado al paradigma de la ciencia de la computación pero en principio todo lo que tiene que ver con el ciclo básico común el estudiante que curse o la estudiante que curse va a trabajar sobre estos nudos disciplinares que hicimos nosotros que tienen que ver con algoritmos de programación arquitectura de computadoras redes e internet bases de datos conceptos de ingeniería de software seguridad informática e inteligencia artificial todo esto está volcado en el diseño curricular está determinado cuáles son los contenidos o conocimientos y saberes que se propone para cada uno de estos nudos o campos disciplinares y todo esto atravesado por un nudo transversal dentro de lo que es nuestro espacio y que lo proponemos igualmente para el resto del diseño curricular que tiene que ver con la filosofía del software libre bien tener en cuenta que esta cuestión del software libre más allá de estudiar qué significa software libre nos permite también desde cualquier espacio disciplinar considerar el por qué sí o el por qué o el por qué no elegir distintos tipos de software y desde qué posicionamiento hacemos para elegir ese software que nos pueda acompañar en el dictado de las clases bien dentro de de las cuestiones que hemos considerado también con respecto a determinar la inclusión de la ciencia de la computación como paradigma para su enseñanza en el espacio de informática acá mencionamos tres que tienen que ver con algunas cuestiones que ya incluso en la primer en la primer clase que tuvimos de estos encuentros con se mencionó como la idea de comprender mejor el mundo que nos rodea la cuestión de adquirir aspectos constitutivos de la disciplina y principalmente también consideramos la democratización del conocimiento o sea estos tres ejes que también se explicitan en el diseño curricular son algunos de los que nosotros consideramos para justamente justificar el porqué el paradigma de enseñanza de la ciencia de la computación debería desplazar el paradigma de las TIC en principio dentro de lo que es el espacio en el ciclo básico y como estamos en este momento haciendo un pequeño resumen la implementación del diseño curricular en teoría va a ser este año en 2021 nos íbamos a tomar el 2020 como una instancia de formación porque esto implica no solo para los docentes de informática que tenemos actualmente en el sistema o para los docentes de matemáticas sino para los docentes de todas las áreas porque acá yo no lo comenté pero el diseño curricular plantea la conformación de distintas áreas y la conformación de distintos espacios de duplas pedagógicas para trabajar en conjunto para dar un ejemplo concreto el espacio de ciencias sociales por ejemplo plantea el trabajo en conjunto de los docentes de historia con los de geografía o en el espacio de naturales los de física con los de química siempre en dupla pedagógica bueno todo eso nos implica o dentro de la propuesta que hemos planteado nosotros desde la dirección de nivel en conjunto con el gremio docente también hay que decirlo porque los acuerdos también son con el gremio docente tiene que ver con esto de hacer instancias de formación o sea llegar a la implementación del diseño con instancias que nos permitan que los docentes se puedan apropiar del diseño curricular previo a su implementación la pandemia nos trastocó los planes la idea era hacer eso en 2020 2020 lo que pudimos hacer fue dentro de un canal de youtube del consejo de educación que también voy a dejar acá el enlace hicimos una serie de charlas y conversatorios virtuales por supuesto como para poder hacer una introducción a las distintas áreas del diseño curricular entre ellas por supuesto la de informática junto con matemática y este año que tampoco pudimos llegar a la implementación lo que estamos haciendo ya es una conformación también virtual en función de la cuestión sanitaria pero ya con la intención de otorgar puntaje ya es una propuesta a través de un campus virtual que tenemos nosotros desde el consejo de educación donde se dé cuenta ya de la posibilidad de que los profes puedan ir ya planificando pensándose en conjunto y que bueno que puedan ir dando cuenta de las distintas experiencias que también hay en las escuelas que se pueden ir rescatando y adaptando en función de este cambio de paradigma porque nosotros actualmente informática existe en varias de nuestras escuelas no en todas ese es un cambio que se propone desde el diseño ahora sí todas las escuelas van a tener el espacio pero en aquellas en las que está la realidad también es variopinta porque en muchos casos la osimática sigue primando pero en muchos casos hay profes que ya también en función de lo que es la especialización docente que ahora van a comentar las compañeras otras instancias que se han dado de formación también por parte de la universidad y la misma fundación Sadovsky la incorporación de instancias de programación o de trabajo de bases de datos se ha empezado a trabajar ya desde 2016 2015 ya podemos dar cuenta de algunas experiencias en algunas escuelas así que bueno en términos generales comentar eso desde educación secundaria no me quiero escuchar más para no robar más tiempo y la dejo entonces a mi compañera Sandra Sandra no sé si estás por ahí Sandra los voy a interrumpir acá un segundo por lo siguiente porque nosotros como a continuación de la presentación de ustedes va a hablar Julián Daba de nuestro equipo comentando justamente sobre el tema de las formaciones docentes y nos parece mejor que la presentación que quería compartir Sandra en relación a la especialización y a la oferta de nivel inicial que ustedes han concebido para los docentes que van a dictar esta materia en el secundario la cuenten en un ratito después de que Julián dé ese marco así que si te podés quedar Sandra te vamos a pedir que lo hagas en un ratito les pedimos que dejen de compartir pantalla y vamos a abrir a preguntas si hay alguien que le quiere hacer preguntas al equipo de Neuquén yo para empezar para variar tengo una pregunta arranco yo y si quieren escriban en el chat o levanten la mano hablaron de nivel inicial y de nivel secundario ¿qué pasa en el nivel primario en Neuquén? Bueno justamente nivel primario está en este momento en vías de plantear una reforma de su diseño curricular no lo hemos mencionado porque bueno la realidad es que la pandemia nos ha trastocado como decía al principio muchas de las muchas de las iniciativas políticas que teníamos en ese sentido pero básicamente en primaria hay obviamente experiencias en este momento se está pensando en hacer esta esta modificación en el diseño curricular de primaria que sería como el último eslabón que nos queda como para tener ya todos los niveles obligatorios de educación con algún eje transversal con respecto a informática pero en este momento más allá de experiencias puntuales o experiencias que el mismo equipo de educación digital que presentaron las compañeras de inicial que han estado trabajando fuertemente en el momento que se podía trabajar con presencialidad se han dictado talleres de programación hay experiencias para contar pero todavía no está formalizado un espacio donde uno diga bueno como se presentó en inicial o en secundaria de trabajo sobre ciencias de la computación hay experiencias pero la idea es poder impulsar una pronta reforma en ese caso donde se puedan dar cuenta de estas cuestiones pero estamos en ese camino Bárbaro gracias Marcos justo había una persona más de Córdoba que quería preguntar lo mismo que yo no sé si hay alguna otra pregunta en relación a la experiencia de Neuquén que por otro lado felicitarlos porque ha sido un proceso largo y arduo muy de trabajo participativo con todos los equipos en la provincia y creo que eso es enormemente destacable sobre todo cuando hay que hacer reformas tan profundas y con tantas dificultades como comentabas vos que bueno tenían tantos planes en simultáneo funcionando y poder consensuar una única política con todos los actores no debe haber sido para nada fácil no llevó llevó su tiempo sus niveles de discusión particularmente hablando de la ciencia de la computación también las discusiones tenían que ver con generalmente con colegas de otros espacios disciplinares que bueno no entendían que no les queríamos enseñar más Word a los chicos entonces bueno por donde venían las discusiones en muchos casos tenían que ver en ese sentido y bueno alcanzar los consensos lleva tiempo buenísimo bueno no sé si Gabriel querés retomar vos para ver cómo seguimos bien como anticipó Mara ya se encuentra con nosotros un integrante del equipo de la fundación Sadovsky le necesitiera programar Julián Dab que él va a hablar sobre los una propuesta digamos para el diseño de formaciones docentes en la enseñanza de ciencia de la computación que un poco también ya lo había anticipado Mara y que se va a completar luego con la presentación de la especial sesión en la UCTEN Julián no sé si estás acá estoy bueno muchas gracias por la presentación hola a todas y a todos ¿qué tal? arrancamos sí, sí todo tuyo en un segundo que pongo en la pantalla y si surgen preguntas sobre lo que va a estar presentando Julián sugiero que las coloquen en el chat y Gabriel y yo podemos ir interrumpiéndote Juli para hacerte alguna pregunta si surge así dale gracias así no tengo que mirar el chat bueno como como dijo Mara y como dijo y como en el test vamos a contar algunos casos tal vez no porque sean interesantes en sí mismos sino porque cuando diseñamos esos casos nos dimos cuenta o tomamos conciencia de algunos aspectos que son particulares de nuestra disciplina y que son muy importantes a tener en cuenta cuando pensamos en diseñar cualquier diseño curricular o la redundancia y en particular en los docentes porque se ponen en manifesto varias cuestiones que tienen que ver con cómo funcionan las ciencias de la computación en el aula entonces la primera pregunta que nos hicimos en su momento cuando tuvimos que encarar una propuesta de diseño curricular es bueno qué esperamos de los estudiantes en el aula porque si vamos a formar docentes no vamos a formar docentes porque sí sino que vamos a formar docentes para que ejerzan la enseñanza con algún objetivo en sus estudiantes entonces aparecen estas dos o tres ideas la primera está en rojo no porque esté mal sino porque está desactualizada como ya habríamos discutido un montón de veces antes de que yo llegara que la perspectiva del usuario si bien es muy importante y no es menor en en este momento de la vida tecnológica no es la más importante porque no es la más urgente o no es la que reviste la mayor dificultad las de las otras dos que están en verde son las más interesantes para nosotros darle un rol a la escuela que es más imprescindible o que son cosas que no se pueden o mucho más difícil que sucedan en particular una visión que les permita reconocer y comprender el el mundo computacional la variedad de fenómenos computacionales que atraviesan su vida en este mundo en este momento para ejercer la ciudadanía de una manera más informada y más crítica y también que puedan aprovechar todas estas tecnologías no solo para usarlas sino para crear de la misma manera que la gente que se dedica a vender tecnología usa la tecnología para crear entonces todas las decisiones que tomamos o el ideal que nos imaginamos tiene que ver con estas dos cuestiones por un lado la comprensión en análisis la capacidad crítica de los fenómenos que involucran a la ciencia de la computación y por otro algún nivel de habilidad que no va a ser completo porque no es fácil que alguien termine construyendo artefactos computacionales del día de mañana o por haber cursado una materia en la escuela pero si puedan crear algunos aspectos con las limitaciones que eso plantea pero que no es que lo anula sino obviamente establece algunas limitaciones en cuanto a la complicidad o al igual de cada lado o demás y también pensar que en el momento en que quiera crear artefactos que estés por fuera de esas limitaciones van a estar en mucho mejor condiciones de aprender a hacerlos que alguien que no transitó por ninguno de estos lugares entonces a partir de estos objetivos nos preguntamos bueno ¿qué necesitamos? ¿qué necesitarán estos futuros docentes de informática o educación tecnológica en la escuela si van a tener que enseñar ciencias de la computación? Y acá aparecen tres ítems que nos parecen particularmente fundamentales los contenidos obviamente las ciencias de la computación como ya creo que charlaron con Fernando es un área de estudio en sí misma es una disciplina en sí misma entonces tiene sus contenidos específicos que por supuesto quien esté a cargo de ese espacio curricular tiene que conocer y estos contenidos tienen que ver no sólo con cómo son cómo funcionan cómo están construidos estos artefactos computacionales sino también tienen que ver con ciertas habilidades de hacer pensamos en construir algún tipo de dispositivo que involucre aparatitos adentro y demás hay saberes que tienen que ver con el hacer y con la práctica que no sólo se pueden aprender estudiando o leyendo por otro lado para tener en cuenta este objetivo de la visión sobre la realidad no podemos pensar que estos contenidos específicos son aislados porque como en cualquier disciplina los contenidos no aparecen aislados y además si estamos pensando que estos son fenómenos que ocurren en el mundo real en el mundo real las cosas tampoco ocurren de manera aislada entonces para el docente necesita una una visión integradora por decirlo de alguna manera de todos estos contenidos y de comprender cuáles son sus relaciones cómo se relacionan cómo interactúan entre sí cómo interactúan entre sí y con las personas para generar estos fenómenos que marcan nuestra vida cotidiana hoy en día y nos parece tan importante que los chicos y las chicas puedan comprender y analizar y decidir sobre ellos y obviamente a su vez estoy bien acompañado de estrategias recursos didácticos por decirlo de alguna manera para trabajar todo esto en el aula que dada la situación de la enseñanza de estos temas en este momento hace que sean escasas entre escasas y muy escasas lo cual obliga a estos futuros y futuros docentes a tener que generar sus propios materiales de clase tal vez no generando todos sus recursos didácticos no se van a poner a hacer un software educativo no van a por ahí no van a escribir actividades de cero pero sí seguramente tendrán que buscar recopilar secuenciar adaptar y demás cuestiones con el material existente entonces ese nos parece que también es un saber importante que estos docentes necesitan para ejercer en la escuela por lo menos en el mediano plazo y en realidad si bien nosotros estamos acostumbrados a partir cuando tenemos que atacar un problema pensar en analizarlo identificar sus partes y demás no es que estas partes se pueden resolver por separado ni que son independientes sino que es toda una relación que tiene que ver con la especificidad de la disciplina y hay relaciones y tironeos entre todos por ejemplo si queremos para poder entender cómo se relacionan ciertos contenidos que a priori parecen que son independientes tal vez sea necesario estudiarlos con un nivel de profundidad mayor que incluso puede escapar al nivel de profundidad con el que se va a trabajar en el aula pero eso no quiere decir que los docentes no necesiten conocerlos con ese nivel de profundidad para justamente poder incluir y poder hacer referencia y poder abordar en sus clases esas relaciones que son las que explican mucho mejor el mundo en el que vivimos y obviamente trabajar esas relaciones por ejemplo requerirá sus propias estrategias didácticas y habrá recursos que serán particularmente útiles para trabajar cierto tipo de relaciones que tendrán que ver más con cómo interactúan las computadoras con ciertos fenómenos sociales o con algunos aspectos de la convivencia en la escuela y demás después habrá otras estrategias didácticas que serán mejores para trabajar la relación entre los programas que se ejecutan en una computadora en un sistema distribuido en una red distribuida etc en definitiva el el problema de de pensar qué les qué les brindamos nosotros qué les ofrecemos nosotros a los docentes que nos imaginamos que después van a terminar ejerciendo y enseñando las ciencias de la computación frente a a los estudiantes están en algún punto siempre titoneadas por algunas de estas partes nos encantaría concentrarnos en todas y dedicarle un montón de tiempo a todo pero bueno ya sabemos que no que no es que no es factible y esto es un poco la como la la introducción al problema ahora vamos a ver les voy a contar el caso concreto de lo que trabajamos para el profesorado de la Universidad 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 pero esto más o menos es el es el planteo de la situación desde donde nosotros empezamos a pensar ese diseño curricular tenemos un objetivo que queremos conseguir con nuestros estudiantes que tiene que ver con una capacidad de análisis una capacidad crítica y una posibilidad de operar sobre un mundo tecnológico que los rodea y también tenemos un objetivo que tiene que ver con convertirse en creadores más que usuarios de tecnología y eso nos plantea estos tres como estos tres focos que básicamente podemos resumir en que necesitan conocer las teorías pensando en los contenidos las teorías que describen y explican los fenómenos que son las famosas ciencias de la computación que se tratan de todo lo que está acá o sea que no me alcanza ni una diapositiva para poner todo esto o menos me va a alcanzar un programa de formación docente de cuatro años para que personas reales los cursen en tiempo y forma no mueran en el intento sino que terminen contentos contentas y vayan incitiamados a darse la fe y por otro lado para construir estos saberes con sus estudiantes van a necesitar otra cantidad de cosas que tampoco puedan entrar en la vida resumidos para las provincias las preguntas que nos planteamos al principio van a ser la guía o fueron la guía que nosotros usamos para tomar las decisiones de qué ponemos adentro de la diapositiva y qué ponemos fuera obviamente eso no es una decisión no es una discusión completamente saldada es una discusión puede repomarse en cualquier momento dependerá de quien le preguntemos hay siempre compromisos de por medio que a veces no solo tienen que ver con cuestiones disciplinarias o cuestiones académicas sino que tienen que ver hay cierta cantidad de horas disponibles para esto no podemos no brindar esto porque por otra cosa es una correlación etcétera pero lo que seguro estamos de acuerdo y creo que ustedes también están de acuerdo con nosotros es que si un docente va a enseñar ciencias de la computación en la escuela necesita una formación disciplinar sólida es decir necesita conocer los contenidos de la disciplina de una manera sólida pero de una manera particular también después creo que vamos a tener un punto más en esa parte pero es importante cuando pensamos en la formación tenemos esta idea de una formación disciplinar muy sólida tenemos que recordar que lo que estamos haciendo es formar docentes como formando especialistas asistencias de la computación como hacen las carreras de sistemas o las licencias de la computación que a veces parece que es una diferencia menor pero no lo es claro obviamente si van a ser docentes además de la de su formación disciplinar necesitan una formación didáctica y pedagógica que sea igual de sólida que la formación disciplinar porque si si tienen esos conocimientos pero no tienen conocimientos para trabajar esos conocimientos con sus estudiantes o no tienen un objetivo didáctico claro a los efectos de lo que nos interesa a nosotros que es la enseñanza de las ciencias de la computación como si no lo tuvieran y obviamente para que todo esto funcione lo mejor posible cuando llegue el momento de la implementación la práctica docente durante la formación también tiene que ser intensa porque por más que uno sepa y una cosa es estudiar ya sabemos una cosa es estudiar las cosas y otra cosa es hacerlas obviamente hacer una práctica docente es fundamental y no solo hacerla por el hecho de hacerla sino hacerla acompañados por profesiones por docentes de la formación que puedan justamente generar un aprendizaje alrededor de esas experiencias de práctica que dependiendo del año en el que se dan serán más leves y más alejadas y hacia el final de la formación serán más parecidas al dictado de lo que sería la materia en números en números en lo en lo concreto ahora ya nos vamos les vamos a les voy a contar en en particular cómo funcionó todo esto para el profesorado de ciencias de la computación que desarrollamos para la universidad pedagógica nacional la UNIP yo acá tomé algunas cosas y en lo que sigue la presentación también no hay muchos datos o no hay muchos datos o hay muchos datos todos juntos no se preocupen por el detalle después si quieren les compartimos los documentos con los diseños enteros donde está no solo todo el plan de estudio sino la fundamentación que es un poco lo que estamos charlando ahora pero escrito ordenado en prosa etcétera así que no se preocupen por el detalle de los datos pero quería mostrárselos como ejemplo para que veamos por ejemplo que hay alguna cierta regularidad estas son tres tres propuestas de diseños curriculares que elaboramos las dos primeras son muy parecidas porque corresponden a profesorados y los profesorados están regulados por la normativa del IFOD entonces estos porcentajes que están acá surgen de esa normativa y el tercero que es un ciclo de complementación curricular que ofrece también la universidad pedagógica nacional que es una propuesta para docentes para personas que ya tengan título docente en educación tecnológica o informática y sirva a modo de complementación de su formación para tener un título de licenciado en enseñanza de las ciencias el título es un poco largo y no lo quiero decir mal pero tiene que ver con enseñar enseñar informática o tecnología con una orientación o con una dedicación a las ciencias de la computación obviamente como es una formación que ocurre después de la formación inicial de los docentes la cantidad de horas es bastante más acotada para no pedirle a la gente que además de haber cursado sus 2.800 horas de profesorado curse otras 2.800 horas después pero si se fijan el balance entre las ramas de la formación es más o menos parecida bueno sobre eso voy a abrir una diapositiva que me parece que me quedó mal ordenada pasemos a la formación disciplinar este es el plan de estudios del profesorado de la UNIPE del área disciplinar no me interesa que lean una por una las materias que están ahí sé que es un montón de texto chiquito en todo caso me parece más interesante que miren de lejos cierren un poco los ojos y vean los colores de las materias los colores de las materias reflejan las áreas en las que nosotros decidimos dividir esta formación disciplinar esta formación específica obviamente no todas las áreas tienen la misma la misma importancia en el plan de estudios pero de alguna manera reflejan qué pensamos que son nosotros las ciencias de la computación o mejor dicho qué parte de todo lo que es las ciencias de la computación que es casi inabordable aún en una carrera de la posgrado de la posgrado qué parte de eso es relevante para que llegue al aula y qué parte de eso se relaciona con el objetivo que pensamos al principio de habilitar a los estudiantes a comprender el mundo que los rodea y operarse a partir de no solo analizar sino también construir diferentes artefactos y demás y ese es este es nuestro recorte que tal vez de acá a unos años varios me imagino espero cambie pero tiene que ver básicamente con una dedicación intensa a la parte de a la parte de programación si se fijan son cuatro materias después vamos a comentar un poco más en detalle pero para nada si bien está puesta primera porque es la más intensa para nada termina ahí para para enseñar o sea enseñar ciencias de la computación de verdad en la escuela si no enseñaremos programación enseñar ciencias de la computación es enseñar programación pero también es comprender la infraestructura tecnológica o sea cómo están hechas las computadoras por adentro cómo se comunican entre sí cómo cómo es el sistema que el sistema operativo que las controla etcétera obviamente la parte de datos en este momento toma particular relevancia al igual que bueno la parte de matemática es una decisión es otra decisión que tomamos a diferencia de las formaciones de grado en ciencias de la computación en sistemas donde las las materias de matemática y los cursos de matemática tienen una importancia muy fuerte nosotros decidimos corrernos desde ese lugar porque pensamos que no es tan necesario sobre todo pensando que es gente que tiene que enseñar la gente que tiene que construir nuevas ciencias en la computación y además sabemos que es un punto difícil de las formaciones que a veces termina haciendo fracasar el plan porque la gente genera tanta frustración y tanta dificultad que es un punto de abandono pero bueno las herramientas matemáticas necesarias se abordarán ahí y también me parece importante señalar que dentro del área disciplinar están incluidas cuatro materias de didáctica específica específica en serio que si bien los títulos se llaman didáctica de la programación uno y dos didáctica tres que tiene que ver con el plan de estudios que está pensada para que sean didácticas de redes y de infraestructura y la didáctica cuatro que tiene que ver con las ciencias de datos y con las ciencias de la sociedad etc. Esas materias esto refuerza un poco el triangulito que les había comentado antes si bien no son contenidos específicos de la disciplina porque no es que no podría compararlas con las otras áreas es contenido específico de este profesorado que lo hace que lo hará diferente del profesorado de matemática o del profesorado de historia que se cruza en la misma institución entonces la formación disciplinar está bien que contemple las cuestiones didácticas específicas de la disciplina más allá de que no sean estos contenidos específicos como en la universidad cuáles son los caminos posibles qué están haciendo otras jurisdicciones y demás no me quiero demorar mucho más veamos el desarrollo de las materias de programación esto es todo como vamos avanzando en el nivel de detalle a partir de este ejemplo ¿cómo resolvimos? bueno porque perdón acá hay una este es el este es el plan de estudios de la parte disciplinar pero como como les conté al principio la parte disciplinar es solo un porcentaje muy importante pero es solo un porcentaje de la de la formación completa y tiene que convivir con la formación general y la formación pedagógica la formación pedagógica se imaginan qué es la formación general no es muy clara su definición tiene que ver con otras cuestiones que tienen que hacen al ejercicio docente y a la práctica docente pero que no son ni pedagógicas ni disciplinares que tienen que ver con conocer el sistema conocer la historia del sistema educativo tener alguna noción de de filosofía o historia y demás que hacen a la persona docente pero no son ni pedagógicas ni disciplinares todo esto para decir que estas preguntas que nos hicimos no nos hicimos porque sí sino porque teníamos que resolver el problema de que teníamos una caja donde entraba una cierta cantidad de materias y teníamos que sabemos que tanto las materias disciplinares como las pedagógicas son muy importantes y son y es es fundamental que estén abordadas de una manera muy particular para que la formación tenga el mejor el mayor éxito posible entonces terminamos en esto del total del total de la formación el 50% de las horas tienen que ver con las materias disciplinares de los cuales el 25% no, de las cuales no 50% de horas tienen que ver con la formación disciplinar y casi el 25% con la formación pedagógica y de esta y de esta formación pedagógica la mitad está dedicada a didáctica específica o sea hay un fuerte énfasis hay una fuerte preocupación por cómo se abordan estos contenidos cuál es la mejor manera de abordar estos contenidos que tienen que ir de la mano de ofrecer los contenidos y lo que dice más abajo perdón pero me lo estaban tapando el zoom era que vamos a hablar más adelante cómo se articulan estas materias porque tampoco nos imaginamos que sea bueno 50% no sé de lunes lunes martes y miércoles cursás materias disciplinares jueves y viernes cursás materias pedagógicas nadie sabe de qué está hablando de la otra materia los cursás en cualquier orden no como todos estos como todo esto como empezamos al principio cuando hablamos del triangulito en el que las tres cosas se tironean unas a las otras eso tiene que estar reflejado en la en la formación y las articulaciones entre esos tres entre los contenidos y los recursos didácticos están previstas en la formación te freno ahí un cachito Juli Sergio querés hacer la pregunta que tenés entre manos si como no como estaba mostrando estaba mostrando Julián digamos toda la parte disciplinar no vi y posiblemente y me llama la atención lo que veo es como mucha disciplinaridad en lo duro y este tema de la ciencia de la computación el mundo del software la ingeniería de software la ciencia de datos todo eso digamos sobre todo en la industria digamos tiene una fuerte componente digamos de trabajo en equipo proyectos en metodologías ágiles o sea todo lo que sería digamos una cierta orientación a lo que serían las habilidades blandas los soft skills que se le llaman también eso digamos se aborda tiene que ver más con estrategias pedagógicas no 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 está mencionado como tal por ahí digamos creo que un plan de estudio moderno digamos debería contemplarlo como opinión personal digamos yo vengo del mundo de la ingeniería en sistema pero eso por ahí puede ser también de formación profesional de no venir del campo de la pedagogía eso pregunto digamos si en algún lado está contemplado en acá hay la materia que se llama introducción a la ingeniería del software que como ves tiene unas hermosas tres horas en el último cuatrimestre de la carrera pero eso no es accidental todo lo que vos describiste son habilidades muy importantes para las personas que se van a dedicar a construir software nosotros no nos imaginamos o sea ese no es nuestro perfil nuestro perfil en este momento son docentes que se van a dedicar a enseñar ciencias de la computación y a las personas a las que le enseñen esas ciencias de la computación tampoco se van a dedicar a construir software porque van a ser todos los chicos y todas las chicas de todas las provincias del país que van a estar yendo a la escuela porque están obligados a ir a la escuela entonces no es digo si pudieran aprender a construir software además de todo lo que aprenden buenísimo pero dado que no pueden porque no podemos porque la cantidad de tiempo que tenemos para dedicarle a esto está entre limitada y muy limitada no nos parece importante que en la escuela en la formación obligatoria adquieran estas habilidades que están tan orientadas a una profesión que probablemente no elijan porque si uno hace la cantidad de gente la proporción de la gente que se anota para o que después se termina dedicando a la producción de software respecto de todos los egresados de todas las escuelas del país esa proporción es muy baja entonces si bien dentro de la disciplina entendida como como una cierta cantidad de saberes que hoy en día se usan más que nada para construir software si pensamos la disciplina en la escuela con los objetivos que dijimos al principio esa relación cambia un montón porque esta gente probablemente estaría buenísimo que aprendan a trabajar en equipo estaría buenísimo que aprendan metodologías de desarrollo podría servir para otras cosas pero bueno primero tienen que aprender programación primero tienen que aprender cómo están organizadas las computadoras primero tienen que aprender cómo se comunican y en la en la balanza nos parece mucho más interesante que tengan visiones profundas e integradas sobre estos fenómenos que sobre el funcionamiento de la industria del software o habilidades que tienen que ver más con la industria del software que con el mundo con el mundo general de todas las personas que crezan de la escuela respondida Sergio podemos seguir debatiendo me parece que nada lo que digo es que o sea yo arranqué diciendo digamos es trabajo en equipo o sea trabajar en determinada manera lograr ciertas habilidades que el mundo del software hoy lo muestra pero la realidad digamos y eso acá la mayoría lo sabemos digamos son habilidades de Blanda que le van a servir para todo de hecho yo tengo o sea digamos mi postura es que que este tipo de formación abre mucho la cabeza para cualquier tipo de profesión futura por eso digo no solo la industria del software pero creo que creo que está bien digamos es una es un debate es un debate abierto y después hay otra cosa que por ahí no coincido con con Julián pero también en ánimo de construir esto de no pueden en un momento dijo no pueden construir software y yo creo que sí pueden construir software digamos por ahí no pueden construir software a determinada magnitud con determinada metodología pero pueden digamos y de hecho los proyectos con los cuales se trabaja es construir software ¿sí? por eso de eso me quiero retractar ya mismo no sé si dije lo que se pudo entender en ese sentido me quiero retractar ya mismo no no por eso incluso decía que este intercambio porque por ahí digamos yo hile varias cosas y por ahí el foco quedó en una y digo no pero está perfecto creo que el debate es abierto igualmente a ver los planes de estudio también tienen a mí me tocó trabajar en la dirección de una carrera y armar plan de estudio y tener que respetar estándares y lineamientos y demás y a veces no es solamente lo que uno quiere digamos sino tengo esta cantidad de horas qué dejo afuera qué dejo adentro y por ahí estos aspectos digamos metodológicos de trabajo por ahí tienen que ver con estrategias pedagógicas y no con una asignatura en sí mismo o sea eso por ahí es una discusión que yo digo o sea yo quiero formar no sé trabajar en ingeniería o sea quiero trabajar ingeniero emprendedor entonces metemos una materia de emprendedurismo no no es así digamos quiero ingenieros éticos tengo una materia de ética no no es así o sea tienen que ser cosas que atraviesen digamos a la currícula pero bueno eso es esa transversalidad también es difícil de lograr pero bueno me parece que el debate está abierto y obviamente ya el hecho de que existan este tipo de carreras y que existan este tipo de discusiones y que la Fundación Sadowski se pueda involucrar en todo esto ya estamos varios escalones arriba de donde de donde estábamos hasta hace poco tiempo aunque nos falte mucho mucho camino recorrido ¿no? yo quiero aprovechar agrego una cosa para redondear esto y le paso la palabra a Sandra que tenía una consulta justamente sobre el tema de la ética que compartimos digamos Sergio con vos esto de que digamos en todas las las estrategias de dictado de las materias está por supuesto presente la idea del trabajo en equipo la idea del trabajo colaborativo la idea del intercambio de ideas la idea de la construcción social del conocimiento y en las materias didácticas se hace una revisión de lo que se puso en práctica en términos de estrategias pedagógicas en las materias disciplinares justamente para que los docentes se las puedan apropiar y trasladar a sus aulas al momento de trabajar con sus alumnos dicho esto digamos todo lo que vos hablabas de las habilidades blandas y las estrategias específicas de trabajo y desarrollo de software que son un tema en sí mismo en el marco de la industria no son un contenido específico relevante dentro de esta formación pero bueno porque tiene otro foco no estamos queriendo formar docentes para que formen programadores sino que estamos queriendo formar docentes para que formen ciudadanos ¿no? Sandra querés hacer la pregunta oralmente respecto de la cuestión ética porque quizás la interpreto de una manera y pensaba que te podíamos responder pero quizás tu pregunta es otra no, no es un poco lo que decía Sergio que me cuesta como desconectarlo disciplinar de todas otras cuestiones que también pensando que son docentes que van a estar dedicados a su profesión trabajando con chicos y chicas me parece súper necesario que se aborden esos temas que atraviesan y en todos los niveles como las cuestiones éticas el trabajo con datos o sea hay creo que es una es necesaria esa mirada integral para que llegue una propuesta de implementación pedagógica sólida como ustedes plantearon coincidimos en eso digo está permeada esa idea en general en la oferta pero además hay materias específicas fíjate que hay materias de ciencia de datos inteligencia artificial tecnología de sociedad y ciudadanía digital y en esas materias esos contenidos se abordan específicamente más allá del enfoque general que se le puedan dar incluso en las materias de programación misma después si quieren igual colgamos el plan de estudios dentro de la carpeta de bibliografía para que puedan ver el detalle de las materias seguramente seguramente al ver y al recorrer todo el plan de estudios se entiende la dimensión de la propuesta pero sí esa era mi cuestión y bueno manifestar que estaba como tenía la misma duda que Sergio o la misma precisión que Sergio que es necesario ese abordaje integral para que llegue de esta manera a las escuelas y que cubra todos esos aspectos que son absolutamente necesarios tratarlos porque son una necesidad que son momentos que están pasando chicos y chicas en la convivencia en lo digital más allá de lo disciplinar sí eso bueno es difícil de verlo acá porque la materia se llama programación 2 entonces uno piensa que es una materia de programación como la que se estudia en la carrera de sistemas pero como decía Manuel el plan de estudios está contemplado y la la organización que está prevista desde el plan para las materias en general tiene que tiene que haber y si miran el detalle de los contenidos de las materias por ejemplo las materias de ahora que veo la de redes y telecomunicaciones tiene un apartado dedicado a las implicancias o a la importancia social de internet que en una materia de una técnica de una carrera técnica probablemente no estaría acá sí lo que pasa que en los nombres de las materias no se nota porque o si no quedarían todos larguísimos pero sí esa preocupación la compartimos y tratamos de incorporarla en el diseño y está en el está en el está escrita en el documento que se tomó que dio origen a esto ¿Alguna otra pregunta sobre el sobre el plan de estudios o sobre las materias? Gilda Romero tiene levantada la mano Ah, perdón Hola, gracias Hola Bueno, yo entraría en debate digamos con todo lo que conversaron sobre todo porque a mí me coincido plenamente que estamos como estamos si no le damos bolillas sobre todo a la parte de los soft skills que me parece que eso bueno tiene que ser desde desde el nivel inicial que se da algo pero por supuesto que lo vamos perdiendo o tal vez nos los va fortaleciendo no sé si perdiendo es la palabra pero puntualmente mi pregunta ahora está relacionada con el lenguaje con el lenguaje extranjero con el inglés será que aquí no lo veo será que está transversal también me incluyendo estos porcentajes de acá no suman 100 parte de lo que falta para llegar a 100 tiene que ver con material bien porque esa es otra cuestión o sea hablamos de lenguajes de programación y seguramente tenemos mucho y el lenguaje puntualmente que es nuestra lengua franca en ciencias de la computación es el inglés y la verdad es que ahí también tenemos que reforzarlo bastante como para entenderlo y muchas veces ese idioma como se suele decir aunque no es un idioma como tal viene a ser el cuco y también nos traba de alguna manera entonces por ahí es mi consulta mi curiosidad de cómo está planteado está planteado en el plan de estudios genial no recuerdo ahora después cuando en el documento está en el plan de estudios completo están las materias de todas las áreas ahí están explícitas hay tres o cuatro materias que son exclusivas solamente de idioma en inglés no sé en qué momento de la formación entran pero entiendo que al principio porque si no la bibliografía del tercer año del segundo año para adelante está en inglés de estas materias totalmente es como que claro pero como también también hay que hacer toda o sea esto va de la mano ¿no es cierto? por ahí alguien que no tuvo esa impronta de poder trabajar y pensar en ese idioma extranjero recordemos todo lo que nos da una lengua extranjera a nuestro cerebro y poder de comprensión ¿no? entonces y dicho de otra manera sabiendo que aquí estamos muchos de la misma disciplina no es ni más ni menos que otro lenguaje de programación hablando burdamente digamos entonces lo que nos viene a preparar también puede ser que no lo hayamos tenido ni inicial ni primaria ni secundaria etcétera no lo hayamos tenido antes dependiendo de donde estemos y bueno necesitamos abordarlo entonces por ahí va mi curiosidad gracias bien bueno muchísimas gracias no sé Juli te queda me quedan ¿cuántos minutos? bien bárbaro bien si no me quedan bueno voy a ir voy a pasar un poquito más rápido por esto creo que tiene que ver parte con lo que estuvimos discutiendo o sea les quería contar cómo definimos la formación en programación porque refleja un poco esto que que muy bien señaló Sergio antes y que dio motivo a que respondiéramos con Mara de que las materias estas que se llaman programación 1, 2, 3 y 4 no son solo de programación sino que abordan en su enfoque y en su de cómo están planteadas abordan cuestiones que van más allá de la programación y que son igual de importantes para para el ejercicio docente y para para los chicos en el aula las materias de programación son bastante intensas como les conté antes y tienen que ver con que nos imaginamos que muchas de las otras se aborden desde la programación si queremos explorar sobre las redes por lo que tengamos que programar si queremos explorar la ciencia de datos por lo que tengamos que programar entonces no solo es un objeto de estudio sino que también es herramienta para estudio de las materias futuras y decidimos distribuirlas de esta manera programación programación 1 es una materia que tiene que se lleva el 5% del total de las horas que lo que representa más o menos el doble de una materia promedio si fueran dos materias es programación 1 con lo cual si empezamos esto diciendo que no nos daban las horas y no nos daban las cajitas porque agarramos una y pusimos dos materias bueno programación 1 usa los mismos recursos educativos que van a utilizar los docentes en la escuela que es la programación por bloques en la primera parte de la materia pues es una materia larga pero está pensada como para ser la primera materia de programación de una persona porque obviamente no podemos por lo menos hasta que esto no esté establecido en la escuela no podemos suponer que la gente que llegue a este profesorado llegará con experiencia en programación entonces es una materia inicial de programación que está dada de una manera muy similar a como nosotros nos imaginamos que los docentes enseñen programación por primera vez que se estudian con lo cual esto se corre de los objetivos específicos de los contenidos de programación y nos sirve para la parte didáctica porque por un lado estamos estableciendo una pauta de enseñanza que sabemos que después Pregna y los futuros docentes probablemente se terminen inclinando para enseñar como ellos mismos aprendieron y además la experiencia propia de programación de su recorrido en esta materia se queda sentada para ser trabajada en las materias didácticas entonces tenemos una primera materia muy pesada o sea muy larga y con mucha dedicación horaria que uno podría pensar que nos está sacando lugar para poner otras cosas que también serían importantes pero que nos evita frustraciones involucra desde el primer momento a los estudiantes en las cuestiones pedagógicas que se supone que son las que más le interesa y además los hace transitar un un enfoque didáctico un recorrido pedagógico que probablemente sea el que trabajarán ellos mismos cuando den esta materia en el futuro entonces en esta materia el área de disimilar por ejemplo no es prioridad a pesar de que sea una materia que se llama programación que tiene un montón de horas de la formación el área de disimilar no es prioridad porque si miran la lista de contenidos después cuando les pasemos el plan de estudios van a decir pero ¿por qué se toman 128 horas en un cuatrimestre para enseñar esto? bueno esas cosas las enseñamos en 5 horas y todas las 123 restantes las dedicamos a enriquecerlas desde otro lado pensando que nuestro público son docentes que van a tener que ejercer esto frente a jóvenes que esperamos que en el corto plazo las cuestiones de la disciplina se desarrollan más adelante con obviamente los recortes correspondientes teniendo que ver en este balance bueno cuánto cuánto ponemos y no pongamos de más dado que esta gente no va a formar especialistas en ciencias de la computación sino que tiene que poder trabajar en el aula de todas maneras las decisiones didácticas sobre el dictado de la materia están explícitas y se trabajan con los estudiantes se explicitan los procesos de metacognición y transferencia o sea cómo aprendimos cómo estas decisiones didácticas nos ayudaron a nosotros a aprender por qué los contenidos están elegidos de esa manera y jerarquizados de esa manera también se los relaciona con los objetivos didácticos de la escuela o sea estamos aprendiendo esto pero bueno cómo funcionarían estos contenidos en la escuela y trabajamos con un enfoque lo más posible porque no siempre es posible hacerlo en toda su potencia de didáctica por indagación o sea no una enseñanza de repetir conceptos y formular verdades universales sino de enfrentar a los estudiantes a problemas y que las respuestas a esos problemas sean los contenidos que queremos trabajar y en realidad si bien esto está contado acá porque era el recorrido del ejemplo de programación es el enfoque que tomamos y que nos preocupamos de mantener en todas las materias específicas si no 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 nos interesa hablar solo de los contenidos de internet solo de los contenidos de bases de datos sino que esos contenidos tienen que venir acompañados de bueno por qué los estamos enseñando de esta manera fíjense por qué enseñado de esta manera qué cosas podemos aprender qué preguntas nuevas podemos plantear etcétera lo cual es una didactización de las materias disciplinares que tiene que ver como dijimos cuando discutíamos sobre el plan de estudio con los intereses del del público y la identidad de la carrera o sea son docentes las personas que están cursando esto son docentes que están más por ahí más o igual de interesados en esa parte que en saber cómo funciona en el detalle la teoría no sé qué y tiene que ver con el perfil de la carrera que se transmite al perfil de sus graduados y graduadas o sea no queremos formar especialistas insisto no queremos formar especialistas en computación queremos formar buenísimos docentes de computación y además esto obviamente esto no es una idea que se nos ocurrió a nosotros hace dos años tres años sino que hay estudios hechos y hay gente que a partir de relevar distintos planos de estudios y observar cómo funcionan esas cosas está claro que funciona mucho mejor que ver las cosas por separado bueno ahora aprendemos internet ahora aprendemos impacto social de internet las materias didácticas específicas también creo que pasamos por acá o sea están pegadas a las materias disciplinares tanto incluyen cuestiones teóricas y de contexto pero también incluyen cosas muy concretas y recursos concretos para analizarlos a la luz de su teoría pero que además que no sea una cuestión solo de análisis sino que sea un taller donde los docentes y las docentes pueden elaborar sus recursos didácticos y pueden irse de esas materias con una valijita de recursos para llevar el día de mañana a sus aulas y esto no es solo una cuestión de excelencia digamos porque los profesores que salen de la UTIP además de usar los manuales de programar pueden diseñar sus actividades didácticas no tiene que ver con la inevitable escasez de recursos que hay y que evidentemente seguirá habiendo esperamos que cada vez menos pero no es factible pensar que podemos mandar un docente de ciencias de la computación al aula sin darle ningún tipo de habilidad sobre cómo preparar sus clases ya sea con recursos propios pero sobre todo con recursos existentes que no van a ser perfectos sino van a ser tal cual lo que necesitan sino que tendrá que haber un proceso de selección adaptación etc. Y esto en realidad el enfoque es el mismo que para las cuatro materias didácticas independientemente del tema específico sobre el cual se preocupen hay una cosa interesante es que así como le agregábamos un enfoque didáctico a las materias disciplinares también nos interesó agregarle un enfoque disciplinar a las materias didácticas es decir los contenidos que tal vez no fueron no llegamos a abordar en las en las materias específicas dejamos contenidos sin abordar las materias específicas porque nos parecía más interesante abordarlos en el contexto de las materias didácticas porque esto obliga a justamente contextualizarlos en un contexto de enseñanza pero también relacionarlo con otros contenidos pensando en por ejemplo si queremos diseñar una actividad para trabajar sobre la memoria la relación entre la memoria y el procesador bueno tal vez profundizar sobre ese contenido es mejor hacerlo en la materia didáctica cuando la motivación es trabajarlo con los estudiantes y pensar bueno con qué otras cosas se puede relacionar con qué cosas específicas que ya vimos podemos anclarnos etcétera también nos parece que es una decisión acertada que a veces si bien incorporar la didáctica en las materias específicas por ahí es un poco más usual pensarlo al revés por ahí no y sin embargo es una idea igual de buena y obviamente como dijimos al principio todo esto tiene que ver en una instancia de práctica porque si no lo único que hicimos fue estar sentados o produciendo o leyendo pero nunca llegamos a estar parados en frente de una y lo interesante es que si esto es una práctica como dijimos involucra saberes disciplinares saberes pedagógicos los formadores de estas o sea que estén a cargo de estos espacios deberían venir o deberían poder evaluar los dos aspectos o sea la parte disciplinar la parte pedagógica y además la relación entre ellas esto muchas veces queda sujeto a los departamentos exclusivamente pedagógicos llegamos a las conclusiones creo que en realidad son sólo señalar algunas de las cosas que ya dijimos necesitamos información específica para enseñar ciencias de la computación por supuesto están convencidos desde que las ciencias de la computación es un campo del conocimiento en sí mismo entonces quien lo vaya a enseñar tiene que estudiarlo discutimos también sobre la diferencia entre enseñarle a un futuro profesor o profesora o profesore que enseñarle a un futuro profesional de las ciencias de la computación ese balance aparece en la dedicación y en la jerarquización de los contenidos de las materias los contenidos que tengan retomando los objetivos del principio nosotros hacemos énfasis en los objetivos en los contenidos que permitan tener una visión más completa y más honesta sobre la realidad en la que vivimos que la que nos permitan ser muy buenos creadores de tecnología no porque no nos interese que los chicos y las chicas sean capaces de crear tecnología sino porque con que sean capaces nos parece más que suficiente la tarea de ser buenos creadores y buenas creadoras será tarea de las personas que se dediquen profesionalmente a esto pero con que sean creadores dentro de las posibilidades que ofrece un espacio dentro de las prioridades obligatorias no nos olvidemos que estamos pensando en clases obligatorias para todos los chicos y las chicas del país nos parece que es más que suficiente y la formación específica y la formación didáctila como empezamos diciendo no son separables del todo y de hecho está bien que no lo sean y eso tiene consecuencias buenas para el aprendizaje para la formación de los docentes y también para la organización de los espacios curriculares porque nos permite ser un poco más flexibles en las tensiones en qué ponemos qué no ponemos qué sacamos qué no sacamos saber que podemos abordar contenidos específicos tanto en las materias específicas como en las didácticas contenidos didácticos en las materias didácticas como en las específicas la formación didáctica específica es fundamental es la diferencia entre un profesor o sea más allá de los contenidos específicos la diferencia entre un profesor de computación y un profesor de historia tiene que ver con su didáctica y esa esa diferencia debería estar plasmada en el plan de estudios en nuestras propuestas está plasmada en las materias didácticas específicas que están contempladas dentro de las horas de contenidos específicos que los planes destinan en esta normativa que los planes tienen que destinar a cierta cantidad de contenidos específicos en esos contenidos nosotros incluimos las cuestiones didácticas de la disciplina porque la didáctica en las ciencias de la computación es diferente del resto de las ciencias y el resto de las disciplinas en general y además estos espacios didácticos tienen particular relevancia porque los recursos que necesitarán estos docentes no van a estar tal cual y no los van a encontrar tal cual sino que van a tener que ser ellos mismos quienes elaboren seleccionen adapten etcétera y hacer eso parece sencillo pero no lo es es una labor docente mucho más compleja diseñar una secuencia diseñar actividades que simplemente llevarlas a cabo no porque llevarlas a cabo sea sencillo sino porque lo otro es todavía más complicado entonces destinar una parte de la el hecho de tener las materias de didáctica específica orientadas por nosotros nos permite hacer énfasis en esto que es parte muy importante del éxito de una clase de ciencias de la computación en el centro y ahora sí perdón no tengo diapositiva de gracias y preguntas pero les agradezco la atención y dejamos ya estamos medio pasados de horario pero con lo que quieran nos quedamos respondiendo preguntas bien muchas gracias Julián la idea es ahora hacer un corte de unos minutitos hay algunos comentarios que por ahí estaría bueno reclamarlos pero vamos a hacer un corte de 10 minutitos a las 11 y cuarto diría si no después nos vamos tan corriendo con el tiempo nos volvemos a encontrar no es necesario que se vayan de la sala sino que pueden simplemente prácticos y secuencias didácticas que en este momento estamos pensando en recopilar y hacer alguna publicación eso por un lado y ese lo que sí hay que destacar es la el compromiso de la facultad de informática de acá de la Universidad del Comahue que viene haciendo desde hace muchos años ya trabajo con docentes de los distintos niveles así que ya había mucho interés de los docentes por espacios con esta temática y luego de ese postítulo quedó también el interés nos siguen pidiendo poder continuar con algunos de los temas algunos de los módulos así que estamos pensando con la facultad de informática en armar algo por otro lado en el 2018 también como iniciativa de surgir ahí en el postítulo se llevó a cabo dos jornadas eran encuentros de docentes de ciencias de la computación y al estar tan presente el espacio curricular en el diseño del nivel medio la dirección o la jurisdicción decidió encarar el diseño de un profesorado de informática desde este paradigma y bueno la idea era implementarlo este año pero estamos en instancia de aprobación de ese diseño así que creemos que ya el año que viene podemos estar iniciando ese profesorado de informática que fue digamos el diseño estuvo a cargo de una curricularista que trabaja para la dirección y un referente disciplinar que en este caso fue Marcos así que por cualquier consulta todo lo que tiene que ver con 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 el campo disciplinar Marcos seguramente tiene mucho más detalle para brindar que que yo pero bueno esas son las las líneas de acción que impulsó la provincia la jurisdicción para acompañar digamos esta esta impronta que le dio el diseño curricular del nivel medio en donde incluyó fuertemente la enseñanza de la ciencia de la computación no sé si algo más muchísimas gracias Sandra por la presentación bueno entonces en función de las presentaciones que tuvimos tanto el día jueves pasado como hoy pudimos conocer experiencias que se han ido desarrollando en las distintas jurisdicciones del país tanto a nivel secundaria como primaria y como inicial me parece que tanto Ciudad de Buenos Aires como Neuquenoy mostraron de manera muy interesante cómo se van introduciendo los contenidos de alfabetización digital en términos generales para ir acercándose y profundizando sobre las ciencias de la computación quizás por lo que vemos digamos lo que vimos hoy de Neuquén digamos tienen más desarrollado lo que tiene que ver con las instancias de secundaria y nivel superior y nivel inicial y están trabajando sobre el nivel primario entiendo que Cava eso ya lo tiene bastante avanzado en función de lo que comentaron la vez anterior pero seguramente sea el nivel más incipiente y comparto la preocupación que manifestó Sergio La Pertosa hace un rato en el chat respecto de la dificultad y el desafío que representa formar a quienes estén a cargo de la formación de nivel superior en estas áreas seguramente ese sea un desafío que desde la Fundación Sadowski vamos a estar acompañando existen tanto los profesores de educación tecnológica como en las universidades perfiles interesantes pero por supuesto que para cubrir la demanda que va a haber en estos términos a lo largo y a lo ancho del país va a haber que estar formando profesionales en este sentido esperamos que los primeros egresados de los profesores de informática como el de la UNIPE o el de Neuquén que acaban de comentar sean también profesores que se dediquen no solamente a la formación del nivel secundario sino a la formación de nuevos colegas en el mismo nivel superior respecto de tu pregunta Marcos de cómo está pensada en las prácticas docentes en el contexto del profesorado de informática que entiendo que era lo que preguntabas se hacen como cualquier práctica docente en el contexto de la formación inicial pedagógica digamos se trabaja en el contexto del aula entiendo que tu pregunta está relacionada con que si existe o no existe ese espacio curricular en la jurisdicción donde esa formación se está llevando adelante y obviamente ese es un tema pero bueno supongo que habrán escuchado la puesta en común que hubo el viernes de parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia donde se comentó la intención de reformular los contenidos de la materia de educación tecnológica que está presente a lo largo y a lo ancho de todo el país así que en el momento en el que los profesionales lleguen a las instancias de práctica suponemos que ya habrá un contexto propicio para que estas se lleven adelante dicho esto queremos aprovechar el último rato de hoy para compartir con ustedes algunos proyectos significativos de enseñanza de la ciencia de la computación tanto a nivel primario como a nivel secundario en función del debate que surgió en la primera jornada cuando habló Fernando respecto del tema de si era necesaria o no la interdisciplinariedad cómo la abordábamos en qué contexto cómo se trabajaba y demás y en función de la experiencia que venimos haciendo de trabajo tanto para Uruguay en el plan de pensamiento computacional como el trabajo que venimos haciendo para Tucumán en el contexto del diseño de planea nos acompañan hoy Magdalena Garzón del equipo de Programar y Gustavo del Davo que nos van a compartir algunas de estas experiencias de trabajo para que ustedes puedan llevarse una idea concreta de qué hablamos cuando hablamos de secuencias didácticas y proyectos educativos que nos permitan abordar las ciencias de la computación Vale, no sé si ya estás por ahí Hola a todos sí ya estoy por acá un gusto aprovecho para decir que si van surgiendo preguntas en relación a lo que Malo o Gustavo vayan presentando pueden compartirlas en el chat y las vamos recuperando con Gabriel o con Nati para ponerlas sobre la mesa y hacer de esto una dinámica más conversada perfecto bueno voy a ir rapidito dado los tiempos ya con varios de acá veo que nos conocemos y participaron de la experiencia que hicimos el año pasado de las clases remotas bueno contarles rápidamente la experiencia que llevamos adelante en Uruguay donde dictamos clases para el nivel primario para chicos de segundo ciclo del nivel primario el contexto en el que se dan estas clases es dentro del plan CEIBAL tienen un programa que se llama pensamiento computacional y la particularidad de estas clases es que el profesor de informática forma una pareja pedagógica con un profesor del profesor de grado de aula y el profesor de informática da clases en forma remota en general nosotros desde Sadozki también proveemos los profesores egresados de todas las formaciones que dictamos y ellos en forma remota participan junto con el profesor de aula y son los especialistas digamos disciplinares desde la informática que dictan las clases con el docente en principio esto en CEIBAL se está llevando adelante desde el 2017 se empezó con un piloto y se está construyendo haciéndose camino al andar por eso decimos que el currículum todavía está como en proceso hay definidas una serie de dimensiones que ahí se las dejo para que las vean de comunicación de computación de sociedad y equidad que ahí trabajamos todo lo que es ciudadanía digital también resolución de problemas computacionales análisis de datos creación de algoritmos programas dispositivos y todo lo que tiene que ver con evaluación y cómo lo trabajamos y esto es un poco lo que les queremos contar hoy rápidamente trabajamos en proyectos nosotros los hacemos tratamos de que sean interdisciplinarios porque estamos en contacto permanente con el docente de aula esto no necesariamente tiene que ser así pero en este dispositivo será así y trabajamos desde un enfoque de la enseñanza por indagación y armamos estas propuestas basadas en el aprendizaje basado en problemas les queremos mostrar rápidamente cómo se ve una producción final de un estudiante que trabaja en un proyecto que se llama la máquina de dibujar y vamos a empezar por el final error no se puede reproducir a ver ahí ahí lo ven sí se está bien gracias vamos bueno esta es la programación para llegar a esto a que los chicos construyan una figura geométrica que se repita y forma de un mandala vamos haciendo todo un recorrido que lo graficamos así acá lo que les estamos mostrando son todas las etapas que atravesamos en este proyecto que dura unas siete semanas u ocho en donde empezamos esto es para chicos de cuarto grado nueve años y trabajamos en todo lo que es la escritura de algoritmos y vamos problematizando todo esto para acercarnos digamos cómo trabajamos desde las instrucciones desde las instrucciones para hacer un avioncito de papel cómo transmito y problematizamos todo lo que es la interpretación de las instrucciones escritas por otro para llegar a cómo una computadora puede entender las instrucciones que dan los humanos trabajamos así nos vamos acercando también a la a la noción de programa Juli que les contó recién también trabaja conmigo en esto así que Juli vos si querés me vas completando las ideas y después vamos vamos presentando scratch nos acercamos a scratch siempre desde este enfoque por indagación en donde se plantea el desafío y vamos juntos recorriendo cómo se resuelve y trabajar por ejemplo en esto que vieron del mandala partimos de esta idea de cómo le damos una información de entrada a la computadora entonces aparece el uso de las teclas como información de entrada y eso es un evento que produce unas determinadas acciones que queremos que la computadora haga y así vamos como construyendo todas estas digamos nos importa todo el tiempo estar explicitando y conceptualizando todas estas nociones básicas de la informática para llegar a desmitificar esta idea de la caja negra del animismo mágico de la computadora que hace cosas digamos y de que son los humanos los que están detrás de todo esto dando las instrucciones correctas de forma de que la computadora las ejecute ¿sí? esto se podría hacer de otra forma se podría podría hacerlo un maestro tal vez mostrando un programa sino que los chicos lo copian lo repitan podrían tener el mismo resultado pero lo que nos interesa a nosotros es cómo trabajar este proceso para que después esto pueda al lograr una comprensión de los conceptos esto pueda generalizarse a otras situaciones a otros programas con los que interactuamos diariamente y a otras computadoras también la lengua y la matemática nosotros trabajamos siempre con un profesor de aula en esta forma de interdisciplina las otras disciplinas la lengua y la matemática están como aportando y se están sumando al hilo conductor que planteamos desde la computación en este caso esta es la dinámica que presentamos ¿sí? Juli ¿vos querés sumarme algo ahí? no súper bien súper completo inobjetable bueno y les mostramos otro proyecto bastante distinto a ver si es que videíto sí ahí están usando unas placas programables esas chiquititas que ven que tienen ahí en la mano y programaron las placas para contar para contar saltos para contar sus movimientos para contar abdominales y este es la secuencia que armamos para llevar a esto adelante en donde empezamos trabajando en qué es y qué no es una computadora las placas estas programables nos sirven son un buen ejemplo para mostrar cómo hay computadoras que no son la computadora tradicional y amplía un poco ese horizonte y poder conceptualizar un modelo abstracto de computadora ¿no? como un dispositivo que permite introducir datos procesar y emitir una salida entonces llegar a esos niveles de abstracción nos van sirviendo y los vamos construyendo en cada en cada proyecto en este proyecto en particular poder construir esto que vaya contando algo nos permite a nosotros o lo que nos interesa es conceptualizar el concepto de variable la alternativa condicional también y así vamos construyendo distintas herramientas de programación a partir de un objetivo final de un proyecto de un material concreto digamos de una producción en este caso podemos articular y hacer interdisciplina con los docentes de educación física que pueden ver en esto digamos una oportunidad para trabajar con las computadoras al servicio del deporte de la salud con las prácticas motrices de movimientos repetitivos con armar circuitos de prácticas bueno se abre un mundo que también los docentes pueden tomar o no digamos estos son proyectos que pueden seguir adelante exista o no la interdisciplina algunos me parece que lo que está bueno señalar además de este proyecto que yo lo dije en algún momento de cuando pensábamos en que eran las ciencias de la computación para pensar en las formaciones docentes que la enseñanza de las ciencias de la computación no incluye únicamente a la programación y acá me parece que se nota muy bien cuando vos hablabas del modelo abstracto de computadora qué importante que es pensar que ya desde el segundo ciclo de la primaria podemos estar hablando de qué son las computadoras en abstracto para comprender mejor dónde están cómo funcionan cuáles tenemos cómo las podemos usar eso no tiene que ver con programación la programación lo atraviesa y es una forma de explorarlo pero es súper relevante y tiene mucho de ciencias de la computación justamente abstraer la noción de computadora es bastante central y eso está de todas maneras y no lo englobaríamos por el nombre de programación para eso nos viene bárbaro que se iba a disponer de estas plaquitas que la verdad que son son muy buenas como otro ejemplo de computadora que no sea la que la haga con teclado y pantalla entonces aprovechamos eso para justamente trabajar estas nociones de arquitectura o organización que decíamos antes en relación a esto betina tiene una consulta ahí me me desmutié hola male en realidad me llamó la atención a la primera parte de este curso que fue que quisiera saber qué formación justamente tienen los profesores de computación de ceibal te digo por qué no porque lo que hablábamos antes que por lo menos a mí no me quedó muy claro era esta palabra que vos decís que en la formación que presentaron antes faltaba como procesos me parecía duro el programa pero también dijeron que obviamente no vimos los programas completos porque no vimos lo que hay dentro de cada materia así que seguramente sí lo desarrollan pero me llama la atención lo que decís todo lo que lo que exponés que me parece que hay un proceso que en el otro no lo vi entonces quisiera saber cuál es la formación de estos profesores que llevan a cabo este trabajo bien sí Betty qué lindo verte bueno verte pero saludarte que la saco porque si no viste el internet siempre es común ahí viene mira nosotros convocamos para dar estas clases en principio a docentes que hicieron los cursos de didáctica de la programación a los egresados de las especializaciones en didáctica de la programación en general ellos tienen una formación de base en informática son licenciados en ciencia de la computación computólogos informáticos de base ingenieros con un recorrido didáctico y también tenemos algunos docentes que vienen ya con una que son docentes de primaria o licenciados en ciencia de la educación y que vienen con un recorrido importante en estos temas digamos disciplinares nosotros vamos acompañando mucho y muy de cerca a todos los docentes remotos formándolos y haciendo explícito todo el tiempo todas las decisiones didácticas que hay atrás de estas propuestas que escribimos nosotros entonces también es todo un recorrido muy acompañado claro por eso o sea que son de computación pero tienen una parte didáctica de formación propia y el acompañamiento de ustedes de ustedes ahora es lo que lo que siento o no es así que este este plan que vos mostrás tiene más poco en procesos que en la parte dura es lo que me parece interesante digamos la palabra me pareció exacta el del proceso el de poder llegar a identificar como podría decir situaciones abstracciones que tienen que ver menos con lo duro de la computación ¿hay una diferencia entre el programa presentado anteriormente como formación para un IP? no en realidad o sea nosotros nos importa mucho no sé si lo duro es como lo conceptual de la ciencia de la computación lo duro es digamos esto de programación matemática o lo que fuera lo que nos tiene que ver perdón justo se me salió un costo con procesos más abstractos en cuanto a pensamiento o adaptaciones a situaciones ciudadano digital digamos no sé bien cómo explicarlo la verdad es que me parece que era más un trabajo saliendo de la computación pura un trabajo más con todo lo que implica aprender computación y poder trasladarlo a otras situaciones cotidianas creo no nosotros nos importa mucho lo conceptual lo que lo que les queremos mostrar con este ejemplo es que esto conceptual capaz que lo lo hicimos tan bien que queda como suavizado esto duro y esos que hablaban antes me parece que acá están como más desarrollados esto les estamos contando digamos cómo llega esto que contó Juli de la formación cómo llega al aula a un niño a niños de nueve años pero no estamos sacrificando lo conceptual ni la abstracción ni lo duro digamos pero pero si hay una metodología para llegar a eso en este proceso que les estamos contando que busca todo el tiempo un modo de hacer de explicitar de reflexionar y de y también de vincularlo con los dispositivos de la vida cotidiana con actividades de la vida cotidiana exacto evidentemente el traslado lo hacen bárbaro por lo menos en la exposición el traslado se ve como muy se ve más claro como fluido ahora que en el programa que el esqueleto del programa porque evidentemente no vimos lo que tenía internamente que me parece que era un poco la el debate que se formó ¿no? si no entendí mal por supuesto eso era todo quería saber si si había un modo diferente o si este era el modo de plasmar esa formación gracias claro es un modo de plasmar la formación ahora les va a contar otro Gustavo y va a haber muchos más tantos como cada uno vaya inventando me imagino si por supuesto gracias bueno seguimos o alguien quiere aplatar algo más vamos bueno para mostrarles algunos ejemplos mirá vete esto de lo duro para nosotros estamos trabajando a través de estas cosas que les mostramos recién lo que es un programa problematizamos lo que es la instrucción enseñamos algunas herramientas de programación como la repetición los eventos el modelo abstracto de computadora las condicionales las alternativas las condicionales las variables y todos estos conceptos los trabajamos de distintas formas en general con alguna actividad desenchufada primero que es un juego que ayuda a hacer algo más concreto también esta noción abstracta prestamos mucha atención a eso y después es algo que se va repitiendo y que se va usando porque son herramientas además sobre todo que van apareciendo en todos los proyectos y las vamos usando de distinta forma explicitando cada vez que las necesitamos que las usamos que las reutilizamos y después vinculándolas con esto como de levantar la vista y bueno y ver en nuestra vida cotidiana entonces una puerta automática ¿tiene algo que ver con esta placa con este modelo abstracto de computadora hay una información de entrada cuál será qué pasa en el medio qué es lo que produce como salida el microondas no sé todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor las luces en la ciudad se prenden solas cómo será tiene algo que ver un sensor y todo esto ellos lo fueron experimentando en proyectos escolares concretos hay algo que les queríamos también decir en esto de la interdisciplina nosotros fuimos encontrando en este camino distintas formas en que dialoguen dos disciplinas siendo una siempre la de la computación encontramos que puede dialogar con muchísimas como les mostramos de educación física bueno de arte lengua matemática ciencias naturales sociales y hacer distintos diálogos hay otro proyecto y con esto termino que es la construcción de un simulador anatómico esto es algo que bien podría querer hacer un profesor de biología solo sin una computación una materia articulándose con él y probablemente sería un poco compleja la programación pero podría hacerlo pero en el recorrido que planteamos nosotros este es un ejemplo de una articulación interdisciplinar en donde hay mucha dependencia entre las dos disciplinas digamos siempre se necesita los conocimientos de una para poder avanzar al siguiente paso de la otra y aún así construyendo y en esta dependencia no renunciamos a a poner en juego todos los conceptos de programación que fuimos y que vamos aprendiendo y vamos construyendo los dejo para que la miren así rápidamente Male después la podemos subir a la carpeta que tenemos de bibliografía perfecto de la jornada perfecto bueno creo que no sé si hay preguntas para Male ¿no se puede compartir? oh clarísimo bueno buenísimo dejamos el material y si surgen preguntas en otro momento nos pueden nos pueden contactar o nos escriben y las ponemos en contacto con el equipo de diseño de contenidos muchas gracias Male gracias Julián Gus del Lago ¿estás por ahí? estoy por aquí todo tuyo en este momento bueno gracias buenos días a todas a todos es un placer compartir este último ratito de la mañana espero que las energías nos acompañen voy a contarles otros varios proyectos les preparamos una pequeña selección entiendo que ustedes ya estuvieron conversando respecto del proyecto Planea un proyecto de alcance aquí tenemos una persona mandando mensajes voy a ir compartiendo la pantalla tengo armada una pequeña presentación para organizar un poco la charla voy a tratar de hacer una revisión rápida en la medida que pueda de algunas cuestiones generales voy a presentar una pequeña selección de proyectos para contar más que nada creo que la intención aquí es conversar entre nosotros cómo se pueden aterrizar algunas de las ideas cómo pueden cobrar forma concreta en propuestas de trabajo elaboradas para llevar al aula respecto de Planea quiero señalar a modo de contexto algunas cosas que me parecen fundamentales para poder entender mejor lo que viene en principio todos los contenidos curriculares y esta es una clave absolutamente todos los contenidos curriculares de cada área o de cada espacio disciplinar después vamos a ver cómo se va a dividir se abordan mediante proyectos es decir el currículum completo de un chico o de una chica estamos hablando del nivel secundario del ciclo básico y ahora estamos entrando también en proyectos de ciclo orientado todos los contenidos del programa se van a abordar se van a trabajar mediante esta dinámica entonces esto presenta un primer desafío que es elaborar proyectos que abarquen la totalidad de los contenidos que permitan conocer descubrir construir conocimientos respecto de la totalidad de los temas del currículo la otra cuestión que me imagino que ustedes ya han estado conversando es varios espacios curriculares se agrupan en áreas entonces tenemos el área de ciencias sociales que nuclea desde no sé ciudadanía hasta historia y geografía lo mismo pasa en ciencias naturales lo mismo pasa esto en realidad bueno en computación tenemos un caso muy particular ¿por qué? porque los contenidos específicos de la ciencia de la computación ingresan en el espacio de tecnología esto es todo un capítulo porque cambia a partir de una resolución ministerial cambia el diseño curricular de esta materia e incorpora contenidos de la ciencia de la computación obviamente en línea es un proyecto piloto creo que eso ya lo estuvieron conversando y lo saben experimental en estado ahora ya no diría embrionario ahora tiene cuatro tres años y medio cuatro de vida con bastante experiencia recogida y creo que sobre eso he conversado en encuentros anteriores bueno esto que tuvo carácter de piloto de alguna manera está muy alineado con los últimos anuncios que nos contaba recién Mara respecto del plan de enseñanza de las ciencias en la escuela secundaria que se anunció recientemente de manera conjunta con los ministerios de educación ciencia tecnología innovación productiva bueno es decir aparece esta idea aparece en la ciencia de la computación en el espacio de tecnología segundo desafío para el desarrollo de estas propuestas las otras dos características me parece que son claves de los proyectos o de la idea general la idea más grande general de Planea es generar propiciar el espacio escolar ambientes que permitan construir conocimiento de manera colectiva es decir hay un muy fuerte trabajo en organización en grupos de estudiantes grupos de estudios grupos compartiendo con profes bueno y obviamente bueno se citan obviamente pero la propuesta también tiene claros lineamientos respecto de cómo vamos a evaluar y aquí la evaluación no se puede desacoplar de toda la anterior idea de trabajar por áreas de trabajar por proyectos de trabajar de manera colectiva y bueno no podés terminar con un examen tradicional al final del periodo entonces tiene obviamente una evaluación que debe acompañar las instancias del desarrollo de proyectos la característica una de las características del desarrollo de proyectos tiene que ver con la elaboración de un producto final y aquí entonces cada uno de los proyectos que yo les voy a comentar ahora muy rápidamente voy a pasar revista para dar una idea simplemente van a terminar van a que se proponen parten de una pregunta una pregunta que puede responder esa pregunta va a implicar tener que avanzar en la construcción de conocimiento descubrimiento aprendizaje relacionado con la temática el propósito de todos los proyectos que voy a compartir ahora con ustedes tiene que ver con como dije antes abordar contenidos de ciencia de la computación en la escuela y cómo lo vamos a hacer bueno lo vamos a hacer para eso voy a mostrar como dije un muy breve abanico de proyectos este es un proyecto de primer año es un proyecto es el primer proyecto de programación el proyecto como pregunta disparadora es la que está ahí podemos programar un juego que jueguen cientos de personas bueno y como ustedes se imaginan para poder responder eso por afirmativo uno tendría que estar en condiciones primero de jugar programar un juego segundo de lograr que lo jueguen cientos de personas y aquí dos claves porque utilizamos en todos los proyectos de programación la herramienta App Inventor App Inventor es una herramienta que entre sus variedades características digamos llevaría bastante ese análisis tiene una para nosotros una ventaja muy importante que es que el entorno de desarrollo es decir el espacio donde nosotros elaboramos los programas diseñamos programamos ponemos probamos el entorno de trabajo es un entorno tradicional una computadora en el espacio del aula o una netbook o una máquina en el laboratorio de la escuela y el resultado de esa programación es un programa que funciona en teléfonos celulares normalmente llamado una app una aplicación entonces entendemos que eso confiere una ventaja por dos motivos desde el punto de vista disciplinar porque nos permite reforzar las ideas de entorno de desarrollo y entorno de ejecución de los programas pero por otro lado y me parece que lo más interesante en el mundo de la escuela es que las producciones escolares pueden trascender el espacio del aula pueden llegar a generar esa es siempre la esperanza espacios de conversación donde los chicos las chicas los y las estudiantes puedan establecer comunicaciones con otras personas que los acompañan en sus trayectorias formativas compartiendo lo producido en la escuela es decir el producto escolar trasciende el espacio del aula el producto pasa a ser significativo en la medida el producto final pasa a ser significativo en la medida que puedo explicarle a las personas que me acompañan en la trayectoria amigos, familiares etcétera bueno no solamente lo que hice sino que puedo darles también algunas pautas de cómo funciona eso cómo es que nosotros somos capaces de hacer eso y por supuesto descontamos que los mayores interesados en las producciones escolares son justamente las familias las personas que acompañan a los chicos y a las chicas entonces bueno esa creemos que es entendemos aparte de algunos que no fue un propósito de diseño del sistema App Inventor pero que lo vemos como un gran potencial para llevar a la escuela ¿qué hacemos en este primer proyecto para contarlo rápidamente? diseñamos un juego de piedra, papel o tijera diseñar un juego de piedra, papel o tijera implica visitar ahí ustedes están viendo en pantalla mientras yo hablo las preguntas algunas preguntas que van organizando el trabajo a partir de semanas tenemos que el tema de planificación semanal que obviamente eso se puede modificar pero digamos distintas preguntas que nosotros vamos a ir respondiendo a medida que avancemos en actividades propuestas en el proyecto para dar respuesta y al mismo tiempo para tener conocimientos sobre algunas cuestiones conceptuales fundamentales de las ciencias de la computación para desarrollar algunas habilidades necesarias para las herramientas que estamos utilizando para diseñar y elaborar un programa de computadora que pueda jugar contra las personas es decir desarrollamos un juego de piedra, papel o tijera donde la máquina asume el rol de uno de los jugadores y esto por supuesto nos permite también empezar a poner en discusión las diferencias entre cuál es esa lógica de programación que nosotros sabemos la máquina hace todo al pie de la letra y cómo es el comportamiento observado cuál es la distancia entre eso entre algunas de las cuestiones para cerrar con este primer proyecto diría ya empezamos a instalar dos ideas muy importantes que nos van a acompañar en toda la formación la primera es en computación aprendemos de los errores y aprender de los errores implica enfrentar los errores implica tener no solamente estrategias para detectar errores para localizarlos sino también para compartirlos es decir así como vamos a compartir los programas que elaboramos porque ese es el espacio de la escuela compartir lo que se aprende vamos a compartir también los errores los problemas a los que nos enfrentamos de esa manera el error se va a constituir de a poco realmente en fuente de futuro aprendizaje avanzo un poquito más algunas de las de las cosas que se hacen durante el desarrollo del proyecto finalmente como dije el producto final es un juego donde vos podés jugar en el celular contra la compu y en el medio una diversidad de productos intermedios que te permiten hacer cosas como estudiar en ese caso en lo que se ve en esa imagen eso es el abordaje de sistemas de representación entonces la idea de cómo puedo yo con un dado hacer representación con un dado de seis caras lo puedo convertir en tres valores bueno etcétera no me voy a extender lo que les quiero contar es que no se trabaja solo en producciones que van a ser parte del producto final sino que también hay una serie de producciones intermedias la otra cuestión muy importante es los productos se llaman productos finales porque así se concibe en la enseñanza por proyectos pero la mirada lo que se alienta desde el campo de ciencia de la computación en la escuela es la idea de producto inacabado y que es esto de un producto inacabado es un producto que potencialmente puede recibir futuras intervenciones es decir no es que porque se terminó el trimestre porque se terminó la materia porque aprobé primer año sobre ese producto sobre ese proyecto no voy a volver sino todo lo contrario ese proyecto está esperando que se pueda volver a él a trabajar a remixarlo a ajustarlo a adaptarlo a corregirlo a ampliarlo etcétera es decir adecuarlo a las necesidades más recientes todos los proyectos que proponemos por otra parte intentan ser significativos en la medida que resuelven problemas concretos y los problemas van a estar relacionados con los consumos o hábitos culturales de los y las estudiantes es decir los juegos son parte del mundo significativo de nuestros estudiantes algunas otras cuestiones escolares también entonces en ese sentido lo que proponemos es no una receta de cómo hacer esta versión de juego piedra, papel o tijera sino una idea de entender la lógica de programación detrás de este tipo de juegos y la posibilidad de abrir opciones de intervenir estas producciones entonces nos van a acompañar dos ideas a lo largo de toda la escolaridad del ciclo secundario respecto de la computación abordamos los contenidos bien conceptuales lo que por ahí alguna colega decía lo duro de la computación absolutamente porque estos proyectos son para abordar esos contenidos pero al mismo tiempo lo hacemos con una idea que es la ciencia la tecnología el desarrollo el conocimiento el trabajo al servicio de resolver problemas de las personas ¿de qué personas? en principio de nuestros amigos y compañeros de la escuela ¿sí? luego de nuestra sociedad ¿sí? más local luego bueno compartir lo que se aprende entonces este esfuerzo implica poner soluciones con las que eventualmente en este caso nos podamos divertir ¿ok? un proyecto de segundo año este proyecto de segundo año acá los y las estudiantes ya tienen un año y medio más o menos de contacto con la programación con las mismas herramientas de programación y nos proponemos hacer un programa de vuelta que funciona en el CELU que te permite leer historias interactivas ¿ok? no tengo muy clara la franja etaria de la audiencia de esta mañana pero si yo les digo elige tu propia aventura se van a dar una idea más o menos cercana de lo que significa esto para quienes no conozcan la idea de narraciones interactivas digamos hay mucha más profundidad hay cosas mucho más interesantes que elige tu propia aventura pero uno para entender el modelo no una propuesta donde el lector asume un rol muchísimo más activo que en la lectura tradicional todos vamos a estar de acuerdo que el lector siempre tiene un papel activo en la lectura dota de sentido el escrito cada vez que lo lee pero en este caso aparte se le pide tomar decisiones en determinados puntos de la historia entonces es una historia que permite distintos recorridos permite eventualmente distintos finales permite eventualmente múltiples lecturas desandando las decisiones anteriores y exige en determinados puntos que van a ser puntos de decisión que el lector tome una opción che, vamos por la derecha vamos por la izquierda entramos al café o no entramos al café bueno ¿qué hacemos con este proyecto? este es un proyecto en el cual proponemos no solamente programar un un visor de historias interactivas en el celular sino que al mismo tiempo nos nos proponemos escribir en el espacio de tecnología cuando lo podemos hacer con colegas del espacio de lengua bienvenido y es absolutamente articulable también nos proponemos escribir una historia de esta naturaleza entonces partimos leyendo y conociendo la forma que tienen estas historias escribimos algunas historias breves que luego vamos a lograr llevar a una forma digital mientras hacemos todo eso el tema de fondo para aquellos colegas que nos acompañan esta mañana y se estén preguntando el tema de fondo tiene que ver con la idea de apoyarnos en una idea matemática que son los grafos para poder trabajar sobre la forma de estas historias independizándola del contenido es decir hacemos un trabajo de transformación de una historia o una narración interactiva la transformamos extraemos su forma la transformamos primero en un mapa después a ese mapa le ponemos algunas características que lo convierten en un grafo después ese grafo lo trasladamos a una tabla esa tabla la trasladamos a un programa y entonces lo que hicimos al final de este proceso que dije muy rápido es extraemos la forma que tienen todas las narraciones interactivas y luego la dotamos de un nuevo contenido desarrollado en la escuela bien un pequeño pantallazo de cómo se ven las producciones finales por supuesto las producciones tienen un sistema de navegación que ustedes se imaginarán hipertextual donde se va presentando una historia eventualmente ilustrada con opciones para el lector en el recorrido de esa historia nos vamos a tercer año tercer año y avísenme Má, Leomar o alguien si me estoy yendo del tiempo no es mi fuerte en tercer año les muestro un proyecto de tercer año que tiene esa pregunta como disparadora ¿puede aprender una computadora? esta es la pregunta ¿y cuáles son los contenidos? y seguramente todos ustedes ya están pensando en cosas como la inteligencia artificial el aprendizaje de máquina bueno, exacto eso es lo que nos proponemos descubrir y para eso retomamos un proyecto de primer año agarramos de vuelta nuestro viejo jueguito de piedra, papel o tijera que también algunos estarán imaginando ¿y cómo era la estrategia de juego de la compu? ¿cómo elegía la compu piedra, papel o tijera? bueno, la elegía de forma pseudo aleatoria tiraba un dado de tres caras y si tocaba piedra, papel o tijera jugaba a eso es decir otra forma de mencionar esa forma de juego a tontas y a locas ¿sí? y entonces uno se podría preguntar ¿pero este juego de piedra, papel o tijera existe una estrategia ganadora? tengo elementos para bueno, ahí nos metemos en un campo súper interesante que es la teoría de juegos ¿y qué podemos hacer en la escuela con todo eso? bueno en este proyecto proponemos dos cosas dotar a la máquina de estrategias de juego ¿y cómo dotamos a la compu de estrategias de juego? bueno, proponemos dos maneras la primera manera es nos leemos un informe un reporte científico de un grupo de chinos que se les ocurrió hacer un experimento social para ver cuáles son los patrones de juego de las personas ¿sí? y acá creemos que es una excelente oportunidad para hacer un acercamiento a qué pasa en el mundo de la investigación científica entonces ¿qué creen nuestros estudiantes de tercer año del secundario que pasa en las universidades? ¿se imaginarán que en una universidad de China hay un grupo de estudiantes que hacen experimentos de esta naturaleza que ponen a unos cuantos miles de chinos a jugar al piedra papel y tijera en un ambiente controlado para levantar algunas observaciones y producir conclusiones bueno un acercamiento también al mundo de la investigación cuando estás en la escuela ¿y qué hacemos con esa información? bueno tomamos los resultados de ese juego y desarrollamos un programa que usando los resultados más importantes de esa investigación tiene programada de vuelta al pie de la letra una estrategia de juego ¿y qué pasa cuando vos tenés ese programa? que tiene un comportamiento difícil de explicar si no conoces las reglas entonces se pone en evidencia que el comportamiento de un dispositivo aunque está obedeciendo unas reglas específicas puede no ser explicado es muy probable que las personas no puedan construir un modelo explicativo de lo que están viendo el otro enfoque que tenemos lo estoy mostrando en el diagrama de abajo utilizamos otra herramienta matemática que puede tener un nombre muy pomposo y para quienes son del campo dirán pero en serio tercer año las cadenas de Markov las cadenas de Markov son una herramienta que a nosotros permiten en estos procesos estocásticos obtener algunos datos interesantes trabajamos en ese desarrollo ¿para qué? para entender en ese diagrama se muestra de manera muy resumida ¿cuáles son las probabilidades de que una persona y acá existe una idea de perfilado el programa está aprendiendo de la persona que juega y parece que las personas efectivamente vamos a tener algunos patrones ya lo demostró un estudio experimental y también hay algunas probabilidades que se pueden empezar a calcular ese segundo esa segunda estrategia de juego es una estrategia basada en el aprendizaje entonces finalmente y para resumir esta historia ¿cómo abordamos la inteligencia artificial en tercer año de la escuela secundaria? bueno a partir de la producción con un conocimiento acabado de dos técnicas una basada en el conocimiento conocimiento externo que incorporamos resultados de un experimento y la otra basada en el perfilado del jugador a la que llamamos técnica de aprendizaje entonces ¿qué entendemos? que esta aproximación es una aproximación en profundidad estás comprendiendo algunos de los grandes títulos que después circulan respecto de qué es el aprendizaje de máquina qué es la inteligencia artificial cómo es que la computadora se vuelve invencible jugando al piedra papel o tijera si pareciera que no hay forma de ganar en este juego muy bien y tengo para compartir con ustedes también muy brevemente dos proyectos del ciclo orientado el ciclo orientado nosotros trabajamos en ciencias de la computación en proyectos conjuntos con el área de ciencias naturales y con el área de ciencias sociales hay que decir que en el ciclo orientado tenés más de un proyecto de computación en este en particular que es del área de ciencias naturales es un proyecto que está orientado a estudiar a abordar las cuestiones de crisis climática ¿no? ¿y qué hacemos en computación? bueno aprovechamos y retomamos contenidos vistos en el ciclo básico y desarrollamos un programa otro juego un juego de trivia que permite visitar otras cuestiones por ejemplo el almacenamiento de datos usando alguna base de datos por ejemplo el cómputo por ejemplo etcétera de resultados y elaboramos este juego de trivia que se va que se va alimentar con producciones con preguntas y con distractores como funcionan los juegos de esta naturaleza que se van desarrollando semana a semana mientras se aprenden temas específicos de física de biología de química y de computación ¿sí? entonces acá fíjense que hay otra idea ¿no? la idea de transversalidad que les estoy contando en líneas generales es casi uno diría una transversalidad inversa es decir hacemos computación al servicio de problemas escolares luego tenemos que aprender tenemos que ganar dominio de esos problemas escolares imposible hacer una trivia sobre cambio o crisis climática si no entiendo cuáles pueden ser buenas preguntas cuáles son las respuestas cuáles pueden ser buenos distractores por ejemplo entre otras cuestiones estos juegos son juegos para compartir en la escuela y no solamente tienen resultados del orden acertaste o no acertaste sino que también tienen opciones como bueno quiero saber más y eso te deriva a pequeñas producciones cápsulas de video donde los mismos estudiantes te explican cuál es la respuesta correcta o te dan pistas para que vos puedas tener la respuesta correcta y el último proyecto que voy a compartir con ustedes tiene que ver con otro proyecto un proyecto del área de ciencias sociales para mostrar otras formas de articulación de contenidos de ciencias de la computación en este caso con ciencias sociales el proyecto cómo construir espacios de igualdad se centra en las luchas en las distintas luchas sociales para la conquista de determinados derechos eso estoy diciendo muy rápido ustedes se lo pueden imaginar un proyecto de esta naturaleza y qué hacemos desde el espacio de computación desde el espacio de computación nos vamos sumando semana a semana a la problemática que se aborda ahí puse dos ejemplos en particular uno tiene que ver con la ampliación de derechos con el voto universal secreto obligatorio y obviamente con la tardía incorporación del voto femenino y ponemos nosotros en tensión estas ideas con algunas propuestas por ejemplo relacionadas con voto electrónico entonces alimentamos la discusión de ampliación de derechos poniendo entre dicho bueno cuáles son realmente nuestras posibilidades de participar en una sociedad democrática que se organiza o que organiza su acto principal respecto de la participación ciudadana a partir de herramientas que no podemos dar cuenta cómo funcionan por supuesto retomamos un montón de temas computacionales que nos ayudan a pensar en qué medida sería recomendable o qué camino tomaríamos respecto del voto electrónico y otra cuestión porque les estoy mostrando solamente dos de un proyecto muy amplio que tiene que ver con bueno cómo son los espacios de participación cuáles son cómo qué sucede en el mundo del trabajo qué sucede en el mundo del trabajo con las mujeres o con los hombres como se lo quiera ver o con el patriarcado para decirlo con una sola palabra bueno qué sucede en la organización del mundo del trabajo y entonces qué hacemos en computación bueno y apelamos a algunas cuestiones que para muchos y muchas de nuestros estudiantes pueden ser un mundo más conocido tal vez un mundo idealizado del trabajo que es esta idea de la industria de los videojuegos entonces tomamos algunos materiales en este caso audiovisuales que nos aproximan a qué pasa en ese mundo del trabajo cómo es esa industria de los videojuegos y hacemos unas lecturas desde el ámbito local y leemos también algunos informes como el que les estoy mostrando ahí un informe producido y después hacemos algunos trabajos también investigación en el aula y decimos bueno esto se repite esto se repite en modo local es cierto que las chicas no juegan videojuegos que los varones solo los varones juegan videojuegos es cierto que a las chicas les gusta o no les gusta programar es cierto bueno es decir trabajamos con esas con esas grandes discusiones alimentando desde el espacio de ciencias de la computación a esos debates con casos a lo mejor más concretos más chiquitos más específicos pequeños casos pero alineados con esos casos más grandes bueno creo que acabo de debatir uno de mis récords de decir tantas palabras en tan poca cantidad de tiempo por suerte hay colegas que nos acompañan que nos conocen gracias por el esfuerzo sé que sé que te desmeraste muchísimo les agradezco a todos los colegas que se hicieron el tiempo para estar hoy acá les pedimos disculpas por habernos excedido algunos minutos por supuesto si hay personas que tienen preguntas para Gustavo para Male las pueden dejar si no de todos modos vamos a subir la presentación de Male ya está subida en la jornada 3 y en un ratito subimos la de Gustavo y mientras piensan si alguien tiene alguna pregunta tienen ah acá hay una pregunta estos proyectos los diseñan ustedes centralizadamente y después se implementan en la escuela quiénes son los docentes que lo llevan a cabo y cómo fue el proceso de formación de los docentes bueno lo dejo a Gustavo que responda algo de esto Jorgelina ya lo comentó Liliana sobre todo en relación a la formación docente pero quizás justo no estuviste en ese encuentro y Gus lo puede recuperar si los proyectos los proyectos los proyectos tienen un carácter obviamente de propuesta los proyectos son acabados a nivel de desde la planificación propósitos contenidos actividades respuestas de las actividades el proyecto es completo y al mismo tiempo tiene la intención de presentarse con una propuesta con un diálogo con otros colegas con unos docentes que puedan entender esa propuesta entender la lógica entender la forma de abordaje y luego hacer las modificaciones que quiera quedarse con lo que le parezca interesante o relevante y eliminar aquello que no le parezca digo y en alguno de los casos también se celebraría que no tome nada de ese proyecto y cree uno nuevo si le sirvió como inspiración ya sería un logro es decir eso por un lado esa es la forma en que se elaboran los materiales se elaboran completos y los elaboramos nosotros la formación docente es un capítulo es un gran desafío es un desafío que está en marcha y allí ofrecemos hay dos espacios de formación unos tienen que ver con la enseñanza por proyectos donde se organizan una serie de talleres donde se abordan los contenidos específicos de los proyectos se propicia un pequeño espacio y las docentes tengan un poco más de espalda para que respecto de los contenidos y por otro lado acompañamos con las líneas de formación de la Fundación Sadowski en los cursos de la programación y subdidáctica que ya tenemos dos cursos que ustedes seguramente conozcan que totalizan casi unas dos no casi doscientas horas de formación disciplinar específica en el caso de los proyectos del proyecto Planea que piloto en Tucumán y recientemente en la provincia de Chaco también a uno de los cursos de nuestra fundación de Sadowski le hicimos lo que llamamos un sabor Planea es decir que es el curso tradicional pero los últimos dos encuentros nos focalizamos en algunas herramientas específicas en particular App Inventor porque lo usamos en los proyectos de Planea creo que esas eran las dos preguntas pero respondí Bueno muchísimas gracias Gustavo les agradecemos nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado nos excedimos un poquito en el tiempo mis disculpas este es el tercer encuentro la semana que viene vamos un poco a darle un cierre a esta propuesta de cuatro encuentros en la cual en la primera pudimos ver lo conceptual pudimos aprender qué está pasando en el mundo en relación a la ciencia de la computación en los sistemas educativos vimos las propuestas que tenemos acá en diferentes provincias y unos proyectos particulares en el día de hoy para el próximo encuentro vamos a compartir con María Teresa Lugo y también vamos a contarles cuál es la propuesta que tenemos de núcleo de aprendizaje prioritario para la selección para digamos de ciencias de la computación para la escuela y también nos va a estar acompañando Marisa Díaz que es la viceministra de Nación para contarnos un poco el plan de ciencias en la escuela que se presentó la semana pasada una vez más muchísimas gracias a todos por habernos acompañado le vamos a estar enviando un mail con el recordatorio y la agenda detallada de la próxima jornada muchas gracias y hasta el próximo martes nos vemos gracias muchas gracias chao muchas gracias gracias